Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, bueno, pues, se ha pasado informe que, si bien, pues, a 31 de enero, que fue cuando se tuvo que rendir cuentas al ministerio, se deducía unos pagos realizados por parte del ayuntamiento, importe pagado dentro del periodo legal de plazo de 107.055,30. Y fuera del periodo legal de plazo de 1.768.820,73. De conservatorio, el importe pagado fuera del periodo legal de pago de 904,32 y del pendiente de pago del ayuntamiento 164.166,58 dentro del periodo legal de plazo y fuera del periodo legal de plazo 2.725.847,05. Si bien, se hizo precisión que dentro de esta última cuantía se tienen en cuenta las facturas incluidas dentro del mecanismo de pago a proveedores, tanto del Real Decreto 4.2012 como el 8.2013, con lo que están todavía en la contabilidad pendientes de su conversación con la detracción de la participación en tributos del Estado. Con posterioridad, se ha hecho abstracción de estas facturas dentro del pendiente de pago y, por tanto, se quedaba como importe pendiente de pago dentro del periodo legal de plazo de 200.430,40 y pendiente de pago fuera del periodo legal de plazo de 1.118.365,25, con lo que el periodo medio del pendiente de pago del ayuntamiento se quedó en 207,79 días. Sí, porque la comisión se va a quedar que se nos donaría la documentación abans del plazo y creo que se ha enviado hoy el mail a las 4 de la vesprada. Yo entiendo que muchas veces sí que es cierto que la parte técnica del ayuntamiento también va muy saturada, pero si no podemos llegar al plazo, pues que se queda para el segundo, porque nosotros no tenemos tiempo para poder revisar, aunque siga a dar cuenta, para revisar la documentación, simplemente es por una cuestión de forma, porque yo creo que nosotros hemos quedado igual que cualquiera que pueda estar veiendo la televisión, porque estamos hablando de números que no puedo leer en esta forma. De todas maneras, como es, donar conter, yo sí que, no sé, o sea que, así mateixa, el feriixa explicación, podíamos haberlo, pues antes de comenzar en el pleno, a ver, que haberme comentado antes del pleno y yo creo que este punto, pues, el rechidor diciendo mateixa también, pues, o ha enviado para el pleno siguiente y ya está, que no... Yo simplemente es una sugerencia para el segundo día, que no pasa reto, pues este que pase, pero que para el segundo día... Sí, sí, no, está claro. Vale. Vale, pues, gracias. Tendréme a encontrar para el propio trimestre. Bueno, pues, pasemos al punto número 2-2, que son las resoluciones de decreto y las actas de Junta de Gobierno. Anen rechidor per rechidor y anen contestando las preguntas de cada uno y, si no, no se acumulen dotes para el final. Señor Valentín. Sí, la verdad que se agradece cuando las actas de la Junta de Gobierno son recientes, porque, ¿sabes?, la posibilidad de hacer preguntas con respecto a cosas que se acuerdan recientes, ¿no? Yo, en el acta número 2, del 17 de enero, hay un punto en el que se aplaza el contrato de suministro de una máquina fotocopiadora para la policía local. Entonces, yo pregunto el porqué del aplazamiento y, más, si realmente existe esa necesidad dentro de la policía local y, conociendo un poco el estado de las instalaciones que están siendo apuntaladas, lo que sería la cubierta del edificio, por el tema de los desprendimientos que se están produciendo, pues, un poco uno le genera ciertas preocupaciones. Entonces, es saber por qué se aplaza y espero que realmente pueda estar funcionando con alguna otra fotocopiadora, ¿vale? Luego, doy la enhorabuena por el acta número 3, por el cambio de los remanentes del PEPOS del 2013, con respecto a que 2.500 euros van a ir a la avenida de Espioca para poder reparar todos los baches que tenemos. Mi pregunta es si va a ser suficiente con los 2.500 euros. Y luego, el acta número 4, que hace referencia a la adjudicación a Mondo Ibérica de la chespa artificial. ¿Para cuándo está la previsión del inicio de las obras? ¿Ya? ¿Ya han empezado? Vale. ¿Y los decretos preguntamos después o también ahora mismo? Y preguntamos por el decreto 1644 barra 2013, del 17 de diciembre, donde se hace una desestimación de solicitud de Renfe de la no exención en cuanto al IBI. Nosotros nos damos por satisfechos, porque es una de las reivindicaciones que venimos haciendo continuamente, de que la terminal de contenedores debe de tributar en este municipio. Principalmente porque uno de los principales problemas que tiene la avenida Espioca es la cantidad de trailers, de vehículos pesados que tiene que soportar. Pero seguimos preocupados porque seguimos sin saber nada con respecto al IAE, de empresas que gestionan y facturan dentro de la propia terminal de contenedores. Y no sabemos si existe algún otro decreto o alguna perspectiva de que se pueda llevar a cabo. Muy bien. El que fa al tema del IAE, pues desde el área económica se está mirando la manera de investigar las empresas. Se recibe el guante, el tema del... Bueno, comenta el rechidor el tema de Mundo Ibérica y el tema de Renfe. ¿Y la fotocopia ahora también o...? Bueno, sí. Buenas noches. Respecte al tema de Renfe, nosotros lo que hemos hecho es pasar un comunicado a Isenda solicitando todas las empresas a nivel nacional que tienen aquí en sí ya actividad. Y el que estamos haciendo ahora es esperando a ver qué son esas empresas que se digan. Y veremos también, desde lo que son las instalaciones de Renfe, veremos qué son las empresas a las que les se puede repercutir el tema del IAE. Respecte al Mundo Ibérica, ya les he dicho que ya han comenzado hoy mismo las obras. Y respecto a la fotocopia ahora de la policía, esa fotocopia ahora estaba ya totalmente amortizada. Y lo que pasa es que tenía problemas cada dos por tres, tenía problemas en perder las fotocopias y lo que he hecho es, ya está en la... No sé, creo que en la última junta o en las dos últimas juntas ya está asignada esa fotocopia ahora. Y el tema de la vinguda de Espioca, pues, dos mil es insuficient, pero próximamente, desde un convenio en la Diputación, pues, esperemos todo el tema del polígono industrial, toda la falta, pues, millorar, pues, en las zonas donde están más agraeuchadas el tema de los clots y el deterioro de la asfalt. ¿Bien, señor Melero? Sí, nosotros volviem preguntar también, pero el tema de Renfe también se había que dar la atención, sobre todo porque, sin explicar a quiénes son los edificios a los que se hacen referencia, a través que no toda la superficie, que ocupen los contenidos, pareixen que hay que pagar el IBI porque parte de ella está exenta por ser una actividad de interés general, etcétera, etcétera. I será una que nos diguera un poco a qué le estamos haciendo reclamación a Renfe, también nos había que dar la atención, que son unos edificios muy concrets, que están así, y después, simplemente, hacer una apreciación, una apreciación respecto de que n'hi ha muchos decrets de utilización de la Nau Xove por parte de muchísimas entidades del pueblo, sobre todo algunas que son, bueno, desde el punto de vista, preocupadas cuando son colegios, cuando sabemos que tenemos informes en esta casa de que no se cumplirán las condiciones para albergar ese tipo de actividades. Yo creo que eso es una cosa que habría de saber las personas que demanen la utilización de la Nau Xove y que si así todo volen utilizarla porque es deberes que no tenemos otro lugar en el pueblo en poder albergar activitats de ese tipo, pues que la continuen fent. Pero creo que es la obligación nuestra continuar dient que no cumplís los requerimientos, tal y conforme haremos dicho desde el primer día en este consistorio. Muy bien, gracias. No sé si le podrá contestar el tema del IBI. Sí, nosotros el que estamos reclamando es una zona de 1.600 metros cuadrados que para nosotros se considera que es zona industrial y que, por lo tanto, lo que nos está diciendo Renfe es que esa zona se alegra que n'hi ha envies y, por lo tanto, estaría esa operación exenta. Nosotros nos digamos que esos 1.600 euros no tienen nada que poner en las vías, n'hi ha una nave industrial, n'hi ha también un local donde está el restaurante, en varias plantas y, por tanto, tenemos informe también de l'arquitecte donde tenemos, y sobre el plan, donde se está realizando esas actividades industriales y, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es ya reclamar esos 1.000 euros. De este decreto se han presentado un recurso, sobre ese recurso nosotros ya hemos contestado y, bueno, creo que en el tema creo que tenemos así razón. Muy bien, señor Antonio. Sí, buena nit. Continuemos en Renfe y en los dos de Crest. La pregunta sería cuánta extendería el IBI que estamos reclamando y si ya se está reclamando una quantidad económica concreta. Y la otra es cuál es la situación de Renfe, ya que estamos ahí, pues preguntar a la ciudad en cuanto al fem y a la agua. Después del decreto 1647, que habla de una operación de tesorería, nos habla de la semana pasada de un milión de euros, este año se ha demandado por 500.000. Lo que volríamos saber es, porque se dice que ya romana el suficient del interés de la partida, se suposa que de l'any 2012 que arrastrem el presupost, la pregunta sería cuantos interesos es lo que això va suposar l'any passat, cuantos interesos suposa esa operación este año y si se ha adaptado al presupost esa quantidad, porque no estaría prevista ni en el 2012, prorrogada en el 2013 y no prorrogada en el 2014. I en cuanto a los actos, tuvieron conocimiento y estábamos de acuerdo en la posta del propósito y del Pla de Caminos, pero después, rellejando la documentación, la pregunta es, ¿es para dos años? Porque habla de bien, es decir, que la partida económica, que siempre recibían de hora 230.000 euros cada año, lo que suposa es que ahora son 260.000 o 75.000, pero para dos años, quiere decir que estaríamos hablando si es así en el 2014 y 2015. Sería la pregunta. Y después hay una sentencia sobre la avenida Espioca, si se puede contestar, y si no en comisión informativa, cuando toque el árbol de urbanismo, sobre la adjudicación o la reclamación que va a hacer Gesplan de la adjudicación de la condición de assistencia técnica para la realización de la obra. Va a reclamar, se ha dado la razón, y ahora se dice por así que se va a tornar a recorrer a la sentencia. Y es de qué se trataba. Y si no, pues en comisión informativa, la próxima sí nos puede dar la información. La Junta de Gobierno, segona, es parla del pla d'ocupació. Voldríem preguntar fins ara, d'aquelles 20 personas que en principio anaven a entrar del nostre poble, que podían entrar, es cuántas personas estarían ahora ya adjudicadas y que tenemos reconeixement, y quina es, porque supongo que serán muy pocas, y quina es la problemática que comporta ese tipo de pla d'ocupación que a vista, pues seguramente serán dos o tres personas y si n'hi ha más, ojalá una sorpresa y estiguen es 20. Pero quina es la problemática que se ha plantejat en ese pla que se va a vendre como una mitja solución para la Tur y que realmente ningún poble está donando. Y si da. De l'acta 3, es demana una subvención para el plan municipal de drogodependencia. La pregunta sería ¿cuán va a donar la consellería el año pasado? Si se tiene la información. Más o menos. Este año se estaba demandando 74.000. ¿Cuán va a donar? Si ya va a venir la detallada, no va a venir. Y si no, pues cuando se puga la próxima. Relación con la GESPA sería ¿cuánto tiempo se supone que estará la empresa y los equipos a las dos escoles de fútbol sin poder utilizar el campo? Muy bien, muchas gracias. Pues el tema del IBI y si lo puedo contestar. Nosotros, respecto al tema de Renfe, estamos en el reglament IBI. No estamos en el tema de FEMI-Aigua. Miraremos a vore porque no sé si así teniendo una exención analizaremos a vore qué es lo que pasa en este caso. Si podemos reclamar el FEMI-Aigua, pues supongo que reclamaremos. Lo que pasa es que yo le he dicho que si estábamos centrándonos en el tema de IBI voremos a vore qué es lo que pasa en FEMI-Aigua. Respecte al tema de operación de tesorería, nosotros, cuando entremos, sab que en 2011 hi hagi una operación concertada de un millón y medio. El que hemos estado haciendo durante estos dos años es cancelar esa operación de tesorería conforme hemos podido y hemos gestionado la tesorería de la Ayuntamiento. Pasaremos a un millón y lo que hemos hecho este año es que consideramos que no hemos utilizado prácticamente esa póliza de crédito durante el año pasado. En dos momentos puntuales es cuando hemos tenido que hacer esa póliza de crédito y lo que hemos hecho es reducirla a medio millón de euros. Por lo tanto, los intereses, por supuesto, no puedo concretar los intereses porque estarán en función de la función que hacemos de esa póliza de crédito. Así que le digo que ahora en abril tenemos una operación importante y no hay que tener medio millón de euros de intereses más cota de amortización de préstex y es posible que lo mejor hemos reubicado a toda la gente sobre todo de las escuelas que se han reubicado en el Camp del Port. En el Camp del Port s'havíem oferit també una de las escuelas para poder entrenar y ya le digo que está funcionando así no hay ningún problema. Se ha hablado también de la esperanza, se ha visto los horarios y se ha cuadrado y se ha cuadrado sin problemas. ¿Cuánto tiempo se supone que hay? Entre tres y cuatro semanas se espera que estiga todo el tema de las obras finalizadas. El tema del PEPOS y de Xesplan no sé si yo podré contestar el señor Isidro. Bona nit. El PEPOS té la possibilitat de ser bianual. Les cantidades que me está diciendo son cantidades anuales. Los proyectos se pueden enviar en la finalidad de que se uniquen dos anualitats la 14 y el 15 y se pueda desarrollar un proyecto del doble de 400 y pico mil euros. Ixe es el conocimiento que tengo yo del desarrollo del PEPOS. Lo que no sé es si nosotros se han solicitado para que sea una anualidad o dos anualitats. Bueno, entonces serán dos anualitats de Xeos Import. Parlas de 260 mil euros. El global. No me cuadra a mi la cantitat. Estamos parlando antes de... Bueno, si vol, tampoco que nos va a hacer un debate así. El PEPOS de sí ya son per damunt de 200 mil euros. Entonces haurien de ser una anualitat de 200 mil o una execució bianual de 400 mil. Ho mirarem i li ho aclarem. I después referent a la sentència, és una sentència que prové d'una adjudicació contra informes de la legislatura pues no sé, hay una serie de requisitos a cumplir pero posiblemente el más condicionante sea que los desempleados tienen que ser desempleados inscritos como demandantes de empleo desde el 1 de marzo. Entonces a lo mejor si una empresa va a contratar a alguien y en el DARD la fecha de desempleo es anterior o posterior a esa fecha pues a lo mejor ese requisito principal ya no lo cumple. Entonces a lo mejor muchas ven los requisitos o las bases y no tiran a solicitar. Entonces eso es lo único que hay. No sé si ha respondido a su pregunta. Sí, la respuesta está lo aparentemente incongruente por parte de quien sea es que teniendo más de 2.000 parados y habiendo una posibilidad de 20 ocupaciones no le estemos dando digamos la publicidad necesaria si se puede y bueno lleguemos a poder ocupar esos 20 puestos de trabajo en alguna medida. No, le corrijo la publicidad necesaria se le está dando la publicidad se le ha dado toda toda y de hecho todavía se sigue y de hecho se han llamado hasta empresas de nueva creación o sabes para que oye tenéis el caso tal desde Hades y la publicidad se ha dado pero lo demás que si la gente ve que ya uno o dos no lo reúne pues a lo mejor no tiende no tira a solicitar la subvención pero publicidad sí que se le ha dado y con tiempo gracias Sí ahí el problema pues a eso que tenía muchas veces que la persona que vuelve contratar la empresa pues no complice los requisitos que marca la ayuda y pues no no puedo optar esa ayuda que realmente es una muy buena pero desgraciadamente pues no ha podido no ha podido a muchas empresas optar a ella señor Andrés Gràcies Bona nit el primer apunt que farem detectem si se firma un contracte menor de serveis televisius per l'any 2014 en Telehorta i volíem fer l'apunt que ens xoca molt que se firme per una quantitat de 3.000 euros quan tenim un gabinet de comunicació que ens costa dalt de 48.000 euros veiem una descompensació enorme ja que Telehorta pues podria cobrir moltes més accions o molts més actes d'associacions i de més qüestions del poble i no sé podríem fer l'apunt de que veiem una descompensació molt gran entre el que és el gabinet de comunicació de l'Ajuntament que bordeja els 50.000 euros a l'any de pressupost i 3.000 euros que seran només per a Telehorta després en relació a mirem així i es donant en compte que resulta que els supermercats de consum al nostre poble no tenen llicència des de l'any 2009 perdó no tenen llicència des de l'any 2009 per a exercir l'activitat i estan exercint l'activitat des de l'any 2009 que tenen llicència tant el de la Rambla com el de l'Avinguda o si es marx no sé si hem entès el que diuen així els acords però resulta que ja se li fan els últims requeriments ja com a ultimàtum des de l'any 2009 jo l'únic que apuntaria és que bueno els comerços del nostre poble i bé sabem s'ha sigut sempre molt estricte inclús per a les mesures els nostres tècnics sempre hem filat molt prim a l'hora que els comerços més menuts complisquen totes les normatives i tinguin i tinguin correctament totes les llicències i ens xoca molt que se siga tan permissiu des de l'any 2009 no tenien coneixement d'aquesta situació però bueno ens agradaria que se subsanara lo antes posible gràcies seguidament felicitar felicitar els agents que van intervindre en un incendi el dia 25-26 de juny van intervindre en una rellerta i després uns altres que van poder extinguir i socórrer un habitatge que estava incendiat felicitar-los des d'ací el meu grup imagina que pot ser un ànime de tots els grups extensible i xa felicitació després en el que en el que resulta també indignant és que l'empresa Eulent vulgui demandar-nos per a solicitar-nos els interessos de demora per no pagar-li alguna factura de llum o sigui ens pareix indignant que l'empresa Eulent que està recibint des del principi de la legislatura està donant un servei per a ells mateixa i que és l'Ajuntament el que els costeja la llum l'aigua el gas i segurament productes químics per al tractament de l'aigua ara per el retras d'algunes factures estos senyors vulguen demandar-nos per a reclamar-nos els interessos de demora ens pareix insultant volíem fer i xa punt gràcies sabem ha fet menció ara el portaveu dels verts sabem que ja s'ha emprès el canvi de brossa en el camp Vicente Morera i jo vaig preguntar en en el plenari passat si tenia l'Ajuntament l'equip de govern en este cas tenien algun pla estratègic per tal de tota la brossa que que va quedar en unes condicions òptimes i que no seria jògic tirar-la a la basura sabem que que l'Ajuntament que n'hi ha demandes per part d'algunes associacions per tal com pugui ser l'associació de Rocódrom l'associació dels escalaors i demés que puguin aportar un poquet però bueno la quantitat de brossa que quedarà en un estat òptim per a una nova utilització del camp serà molta i ens agradaria saber si van a tenir vostès algun pla estratègic per tal de donar-li aixida o simplement van a guardar-la en un almacén ja que ja que han sigut diversos veïns que ens han dit que si van a fer un tipus de venda per a per als veïns i demés i seria i seria com una forma de treballar-li profit allò que mos ha donat pena durant molts anys s'agradaria que ens contestaran bé arreplegant opinions nosaltres pues mentiríem si digueren lo contrari la Fira de San Sebastià i demés i tal hem fet una xicoteta en costa i ens diuen alguns veïns més que res perquè s'ho apunten n'hi ha hagut una afluència espectacular nosaltres veiem que transcorreguen normalitat però alguns veïns es diuen que han detectat que s'ha perdut un poquet de l'esperit de lo que era la Fira de San Sebastià ja no ha sigut tan dirigida a una fila gastronòmica ha sigut més bareo i pues teig per aprendre per aprendre tapes i i noten que hi ha hagut una reducció important de cassetes jo no sabria dir exactament m'agradaria que ho aclaràrem després també ens diuen que en més de retrasar-la o adelantar-la una setmana la feren concidir vostès en la Fira de de Montserrat o de de Llombay perdó de Llombay que és una Fira que té una transcendència igual o més important que la de Silla el que va produir que molta afluència tant de gent que podia haver posat les seues casetes en la Fira de Silla com l'afluència de de visitants pues seguera menor també ens diuen que que no se ha impulsat lo suficient segons entenen estos veïns ja que se podia haver fet una Fira molt més atractiva en el sentit que no s'ha promocionat el sector de l'automobilisme el motor els vehicles agrícoles per lo que sé n'hi havia gent interessada en haver en haver en haver sabut quina era la feixa exacta d'esta Fira per haver pogut fer una exhibició de vehicles agrícoles nous promocionant el motor i les empreses automobilístiques del nostre municipi i no s'ha fet aixina en definitiva ens diuen que pot ser que es caixi bé però que podria haver-se un millor i simplement són unes opinions acollisca l'equip de govern de bona gana ja que el que pretenem en aquestes opinions és poder millorar per a l'any següent les condicions de la nostra Fira Bé ja no incidiré més sobre la modificació de projecte de la vinguda Espioca simplement fer-li un apunt al regidor d'urbanisme ja que nosaltres pensem i ho portàvem en el nostre programa electoral n'hauria d'incidir en inversions un poc més un poc més quantioses en relació a la necessitat que té el nostre polígono a l'avinguda Espioca sabem que és difícil però n'hauria que baix el nostre punt de vista ser un poc més considerats a l'hora de destinar la inversió cap a l'avinguda Espioca perquè el futur la creació de feina de puestos de treball no pot sempre ser una responsabilitat del nostre ajuntament sinó que ha de ser els nostres polígonos fent els atemptius d'aquelles propostes que nosaltres fèiem com era reduir l'impost de l'IAE que el tenim que ser al màxim a diferència d'altres poblacions que han reduït l'impost de l'IAE per a fer els seus polígonos atractius i que siguin les empreses conscients que van a pagar menys per anar a aquests polígonos siguin conscients que hauria d'incrementar-se la inversió en el nostre polígono en un acord en les empreses per tal que siga un polígono pròsper i no siguin els polígonos que estan quedant en la situació que tenim unes calçades fetes pols arteris principals fetes pols entrades així després no estan en les condicions òptimes per tant els nostres polígonos no són atractius i creiem que el futur de crear empleo en la nostra població té que anar a agarrar de la mà de la millora dels nostres polígons i ja per a finalitzar en decret com a Junta de Govern Local farem primer una pregunta en relació al mercat ambulant del nostre municipi sabem que n'hi ha una llista d'espera de molts comerciants dels pobles veïns que els agradaria vindre així a col·locar el seu el seu puesto ambulant per a vendre per a oferir altre tipus d'articles o d'ahir crear més puestos ambulants seria també que l'Ajuntament pogués recordar més però sabem que n'hi ha una llista no sabem ni entenem el per què no s'ha fet una ampliació del circuit del nostre mercat municipal una ampliació del circuit als carrers estenguant-lo a un creguer en oportú en l'estudi que hauria de realitzar en aquesta casa els tècnics i la policia i la policia local no entenem el per què no fem una ampliació i ampliem els espais pel nostre mercat i per a finalitzar es pareix es pareix indignant es pareix indignant per part de l'àrea de benestar social que saps que ha donat el 70% més d'ajudes a estrangers que a espanyols quan hi ha molta gent que està sol·licitant-ho i dic el 68% més perquè vostès estan gastant i estan damunt en la que està caient estan com alentant a que tots els incidents que s'estan causant en la valla de Melilla se segueixen produint ja que així quan és l'hora de repartir les ajudes vostès el que fan és alentar a que vinguin perquè es van a donar moltes més ajudes a ells que els mateixos espanyols ens pareix mirant la llista que vostès van a donar m'he dit el meu companyer que si seguixen aquesta marxa vostès estaran donant més de 40.000 euros estrangers anualment així perquè sabent que ara sabent sabent que ara sabent que ara és molt més difícil d'acollir els nou venguts ja que la situació del nostre país no és la més adequada per tal d'acollir a tots aquells que venen d'altres països a buscar una vida millor no la van a trobar perquè la vida millor avui en dia no la tenen els espanyols que estan així fora d'Espanya fora d'Espanya a buscar-se la vida ens pareix espereix que vostès no estan en la línia adequada perquè el que fan és alentar que seguixin votant la valla seguixin entrant il·legalment i seguixin anant als ajuntaments a demanar ajudes i vostès les prioricen i donen preferència a l'estranger per davant de l'espanyol ens pareix indignant Molt bé, moltes gràcies pot començaré pel que més ha estat vostès que és el tema de la fira de Sant Sebastià és un tema que li contestei la fira de Sant Sebastià les persones que eixen i la Diputació de València doncs no seria possible li hem de dir que les bonificacions per a les cassetes de veïs de silla una casseta val 550 euros el comerç local que vulgui eixir li costa 175 perquè en part la ajuda que rebem de la Diputació de València en part la bonifiquem la destinem directament als comerços locals o sigui que estem incentivant el comerç local per a que hi ha al carrer en una gran quantitat de diners el tema de coincidir la fira medieval de Lombay l'any passat també coincidia la mateixa data en la fira de Lombay i la fira de Lombay és una fira medieval una fira medieval no una fira de cassetes la fira medieval de Lombay Lombay paga els fiders medievals per a que ells queden a la fira l'ajuntament la fira medieval que muntem li deixem el carrer i el ferien que vulgui a vindre a exposar els seus productes o la seva feina ve i fica la casseta i ja està con el qual no podem comparar la fira medieval de Lombay amb la fira comercial de silla són totalment diferents si nosaltres abans teníem 130.000 euros doncs també podíem agarrar i portar les fires que se portaven antigament però nosaltres no ens agastem diners contratant fires ha de ser una associació de comerciants que vulgui a vindre a muntar els seus paraetes en la fira de silla la feixa exacta de la fira està des del mes de novembre en la web de l'Ajuntament això no és excusa per a que gent que vulgui a eixir a la fira no saps que ha pogut preparar el vindre a silla a muntar coses des del mes de novembre estem donant-li bombo i platillo o sigui que en tres mesos jo crec que la gent pot un suficient de temps compaixir el que passa és que els comerços i qualsevol entitat que vol eixir a la fira de Sant Sebastià sempre s'espera a que passen reixos per a vindre a l'Ajuntament a dir si estic jo i sempre ens toca anar raire dels comerços a preguntar-li si hiixen o no hiixen reducció de les casetes que vostè m'ha comentat li puc assegurar que n'hi hagi moltes més casetes que l'any passat el que passa és que l'any passat dels anys anteriors havia hagut una reducció considerable però els datos les factures de les casetes estan ahí les casetes que li llogarem a la empresa de l'any passat i les casetes que han llogat en guany n'hi hagueren aproximadament 7-8 més casetes que l'any passat jo entenc que n'hi ha que a lo millor veig desvirtuat i la fira que en els seus moments esplendorosos se feien però ja li dic és que als veïs de silla no li costa res la fira i antes li costava 130.000 euros en els diners de les casetes i de la subvenció se feia hasta on se pot és bo que jo li li explica apunts, opinions i dubtes a alguns veïns i vostè ho aclarís que sí concret no, no, li ho agraïs que has tret el tema pel que fa a veure el tema de de les llicències de consum n'hi ha moltes empreses ja no són els consums si vostè veu expedients anteriors n'hi ha expedients que venen del 2011 2010 2012 i tot el que estem fent ara és intentar actualitzar totes aquestes llicències que potser estan incompletes entonces consum és una empresa igual que qualsevol altra i se li està requerint ara tota la documentació que se considera per part dels tècnics el tema de l'eule concretar-lo d'eule el divendres tenim una reunió amb la gent d'eule i un dels temes a tractar és aquest després respecte a la xespa nosaltres la xespa com vostè sap no es pot agarrar i tirar a la basura i xes xespa es té que reciclar nosaltres quan hem tret el ple el que sí que volíem és que l'Ajuntament tingui el menor cost possible de reciclar ixe material que tenim nosaltres en el camp i el que hem fet és que esta empresa precisament Mondo té maquinària en les seues instal·lacions que recicla esta xespa per tant a nosaltres no es va repercutir ningun cost per ixe reciclatge entonces la part roïna és la que s'emportarà a l'empresa la part bona nosaltres el que anem a fer és intentar almacenar part de lo millor que estiga almacenar-la en diferents puestos per a fer ús d'ella a poc a poc vostè dia del Rocódromo jo del Rocódromo hem parlat en la colla n'hi ha una gent que sí que està interessada en part de xespa i n'hi ha altra gent del Rocódromo que no vol xespa nosaltres els hem dit ahir està la xespa si voleu l'agafeu i no n'hi ha cap problema i respecte al que diu vostè que n'hi ha gent que està interessada en comprar ixa xespa ja li dic que l'Ajuntament no n'hi ha cap ningú si vostè coneix algú nosaltres bueno pues envíe li donenme un telèfon no n'hi ha cap problema después el tema del mercatambulant sí gracias pues nada sobre el tema de las paradas que dices que hay lista de espera efectivamente las hay y se está tirando de la lista de espera como sabes pasó por el pleno la modificación de la ordenanza y se entró en vigor en diciembre entonces pues se está empezando de hecho ya hay algunos nuevos la semana pasada creo que se ubicaron dos y se está tirando de toda la gente que está en lista de espera y que está tiene toda la documentación en vigor sí, sí se está en ello se está en ello se está rellenando ¿vale? entonces nada estamos trabajando en ello ¿de acuerdo? este dicho ha pasado ya ya hubieron y el sábado también la parada del dicho del autobús en vez de estar davant de allí la parte de la derecha del mercat la reubicarem en el carrer Francisco Buigues a la altura del número 12 porque la intención es acabar de completar el circuit del mercat y por el tema de la vinguda de Espioca ahí sí que no compartís yo lo que usted está comentando porque el tema de la vinguda de Espioca nosotros desde el Ayuntamiento sí que tenemos el dreude de hacer chiquitos de sobres de mantenimiento pero el tema de la vinguda de Espioca es un tema de urbanización del polígono industrial y es un tema de propietarios y los que se tienen que agrupar y unir para poder dejar el polígono con de humanidad son los propietarios porque si no el Ayuntamiento estaría estaría dejando de costa a gente del polígono de de la Alter que están acabando el polígono industrial que están pagando la urbanización peseta peseta o el camin del Cácer que está apuntado a apuntado de acabar entonces la urbanización y que la inversión que usted demana en la vinguda de Espioca es una inversión de propietarios igual que en otras zonas del municipio entonces el Ayuntamiento sí pues todo el tema que comentaba Valentín abans de la inversión que anemos a hacer pues el mantenimiento de los colores de la vinguda de Espioca y todo eso pero usted está demandando una inversión fortísima que no le tiene competencia a la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta Sí, sí De lo que yo parlo es que se puga arribar de alguna manera a un acord se mantenga en algún tipo de reunión en lo que sería en la agrupación de empresarios de nuestros polígonos para que inicialmente la Junta motive a esa agrupación de empresarios a que posen de la seva part si la Junta pot posar también algo de la seva part que lo pose y que piense que no solo hay que preocuparse de que siguen los empresarios los que tienen que arreglar el polígono sino que la Junta también tiene esa obligación finalista de motivar todo lo que creo que no está en buen estado en lo que comprende el término del nuestro municipio y de ahí podría surgir algún convenio empresarial en el cual sí que se acabará incentivando el empleo en la nuestra localidad es eso no que tenga que fijar toda la carne en él en la graella el ajuntament y el tofe para todos pero sí que es debe comenzar un proceso en el cual el polígono y la parte que le corresponde como propietario pero nada más ¿sabes lo que voy a decir? Bien pues pasamos ya al punto Passem al punto Señor secretario. El consell escolar de Centres Lluís Vives, vocal per designació del grup Bloch, María Muñoz Lluesa i com a suplent, José Luis Melero Martí. Segon, relladar aquest acord individualitzadament a les persones designades, als nous representants de l'Ajuntament, així com als diferents organismes afectats per les noves designacions. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions o... Sí, en Navarro. Per dir que mantenim el criteri polític des del primer plenari. Molt bé, moltes gràcies. Passem a votacions a favor de la proposta. En contra? Extensió? Bé, aprovada la... les noves designacions. Passem al punt número 3-2. Esmena estatut del Consorci Provincial de Bombers. Aprovació per cadascuna de les entitats integrants. Senyor secretari. Es proposa l'adopció del següent acord. Primer, ratificar la modificació puntual dels estatuts del Consorci per al servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la província de València, aprovada inicialment el 20 de novembre de 2013 i elevada a provisional mitjançant decret de 15 de gener de 2014. Segon, comunicar la presentació d'acord al Consorci de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la província de València i els efectes oportuns. Moltes gràcies. Sí, gent Navarro. Sí, nosaltres, de fet, de la Comissió Informativa hem estudiat el tema i considerem que és una cosa més important del que en aquell moment es tractava. Per tant, el que primer proposarem, salvo que se'ns contesta a les preguntes, i ho tinguem clar, proposaríem que es quedara damunt de la taula. Per tant, volem preguntar quant suposa econòmicament el 20% per a aquest Ajuntament? Què és el que està escrit? Què és el 20% del pressupost de gasto general? El 20% del pressupost de gasto una volta deduït els 9 milions d'euros de la Generalitat? Quin encaix té aquesta aprovació en la nova reglamentació de la llei d'administració local? A qui competís? I, per tant, si aquestes tres preguntes algú me les pot contestar, doncs, encantat. Si no demanaríem que és. I si tenim el cost econòmic realment per a aquest Ajuntament? Real. Exactament, no tenim el cost econòmic perquè directament ho paga el que és la Diputació de València. Llavors, nosaltres aquí no tenim ninguna quantitat assignada del pressupost municipal. Llavors, exactament no li poden dir xifres. És que el que avui aprovem o aprovem per a que aquest Ajuntament pague. El que posa en el paper és que aquest Ajuntament en combinació amb el Consorci de municipis que formen part del Consorci de València, paguen el 20%. I la Diputació la resta dels 9 milions. Això és el que aprovem avui. Si després ho paga o no ho paga, no ho sé. Però aquesta nit el que estarem aprovant és que una part proporcional de ce 20% li correspon pagar a aquest Ajuntament. I que la Generalitat deixa de pagar un cànon de percentatge a un cànon fixe. En el qual, econòmicament, és perjudicat aquest Ajuntament. I la segona és si aquest Ajuntament li correspon formar part del Consorci una volta aplicada la llei de l'administració local que el PP ha aprovat. No vaja ser que estem aprovant una cosa, volem pagar alguna cosa que no ens toca. Home, jo no tinc cap inconvenient. Si vol, totes les xicotetes dubtes que té, posar aquest punt per al problema del ple i ja està, que no hi ha cap problema. Fina que si per banda de tots no hi ha cap problema, ho posem i ja està. Sí, el dissenyament damunt de la taula, a preve. Bé, doncs, seguida damunt de la taula i passem al punt número 3-3, proposta d'acord, retirada de la proposta de la llei orgànica de protecció de la vida del concebut i desdreç de la dona embarassada. Senyor secretari. La proposta d'acord és la següent. Primer, exigir el reconeixement del dret a una maternitat lliurement decidida, la qual cosa implica, entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que la decisió presa conscientment i responsablement siga respectada. Segon, exigir la retirada de l'avantprojecte de la llei orgànica de protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona embarassada per ser una norma regressiva que vulnera la llibertat de la dona en relació amb la seva maternitat, coarta la seva capacitat de decisió i posa en greu risc la seva salut sexual i reproductiva. Tercer, remetre còpia d'aquest acord al Govern d'Espanya, al Ministeri de Justícia d'Igualtat, Sanitat i Serveis Socials i a la Generalitat Valenciana. Molt bé. Començarem les indenïes. Sí? Una cosa final. Bona nit, senyor alcalde. Vull dir que aquesta moció vaig a ser jo la portaveu i la presenta el Consell de la Dona de l'Ajuntament de Silla i els grups polítics dels Verdes, Esquerra Unida, Compromís Bloc i PSPB-PSOE. Molt bé. Serà vostè la ultima i comencem, senyor Valentín. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Jo, per la intervenció vaig a tomar prestada una presentació i una part de la presentació del debat que es va a fer el viernes en el Consell de la Dona, perquè crec que els argumentos que es van van ser senzillis, claros i realment contundents de por què tenim que estar en contra de aquest anteproyecte de llei. Crec que no ho haré igual que la ponente, però, bueno, ho 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 fer amb la millor intenció. Quan estem o se ens plantea el debat amb el nou anteproyecte de llei, una de les coses que jo crec que hi ha de dir ben clar és que nadie està a favor del aborto, perquè realment de lo que aquí estem a favor és que la mujer pugui decidir librement per ella mate si desea o no llevar a cabo o tenir un embarazo o si desea o no interrumpir el embarazo. Perquè lo que no se pode permitir en la sociedad que entendemos del siglo XXI és que a una mujer se le obligue a tener un embarazo no deseado. Y lo peor de todo es que con esta ley o con las que el Partido Popular nos quiera imponer sea la ley de no sé en cuanto a a ver el nombre es no la ley no lo tenía por aquí apuntado pero ahora mismo se ve o sea la ley que nos quieren imponer la ley orgánica protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada lo mismo nos pasa con la ley mordaza pero son toda una serie de leyes que están fuera de la realidad porque el aborto quieran o no señores del Partido Popular es una realidad que se ha venido practicando desde mucho desde mucho tiempo en distintas sociedades y lo que también hay que dejar claro es que ninguna mujer desea tener un embarazo para luego abortar voluntariamente que es que aquí parece que las mujeres se quedan embarazadas para luego abortar porque ellos tienen ese capricho miren señores del Partido Popular el aborto no va a desaparecer aunque ustedes lo prohíban y aquellos que añoramos la segunda república la añoramos por muchos motivos y uno de los motivos principales es que el sufragio universal se hizo extensible a una parte de la sociedad en la que se quería no visualizar que era la sociedad femenina con la segunda república las mujeres pudieron votar por primera vez y con la segunda república también las mujeres pudieron decidir libremente si querían o no interrumpir su embarazo y el problema es que con la ley o con el anteproyecto de ley que el señor Gallardón nos quiere imponer nos retrotrae a años pasados que aquellas mujeres que participaron de la lucha de la lucha por todos sus derechos lo recuerdan con nostalgia pero con una nostalgia amarga se hacía referencia en el debate que se produjo el viernes en el consejo de la dona a las once de Bilbao y se lo voy a explicar porque para mí o sea se lo puedo decir con total sencillez era una información que yo desconocía y las once de Bilbao fueron diez mujeres y un hombre que fueron que fueron de alguna forma condenados por realmente ejercer un derecho que en el año 79 la sociedad o mejor dicho la legislación que aquel momento teníamos aprobada consideraba que era un delito estaba considerado como algo penado dentro de la legislación española y que tuvieron que salir de la cárcel gracias a que en aquel momento hubieron unos presidentes del gobierno que no sea yo que no voy a ser yo el que lo defienda pero que les puso fueron amnistiados y pudieron salir de la cárcel ¿a qué nos retrotrae el anteproyecto del señor Gallardón? pues mire el anteproyecto del señor Gallardón nos retrotrae a una sociedad de hace más de 50 años y les voy a poner una declaración muy concreta que es la que hizo el ministro Fraga cuando se debatía la ley abortista del 85 en aquel tiempo gracias a Dios como algunos dirían no era ministro pero luego algunos lo recordamos amargamente durante el tiempo que lo fue y una de sus declaraciones era que una vida sexual promiscua produce desequilibrios contagios y complicaciones sociales y además nos decía que la cuestión no puede reducirse a un derecho de la mujer sobre su cuerpo algunos pensábamos que estas declaraciones formaban parte pues bueno de la ala más reaccionaria del Partido Popular y que con el tiempo pues irían desapareciendo poco a poco y por desgracia nos damos cuenta que a fecha de hoy pues hay un porcentaje importante del Partido Popular que sigue de alguna forma defendiendo esas declaraciones del señor Fraga también les voy a leer otras declaraciones en este caso no son de miembros del Partido Popular sino de otros organismos no comunistas para que no entendamos que no los veamos con malos ojos pero en el año 1995 Naciones Unidas decía en la plataforma de acción de Begin que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsable sobre las cuestiones relativas a su sexualidad incluida su salud sexual y reproductiva La Organización Mundial de la Salud también promueve un enfoque de salud pública para abordar el aborto inseguro haciendo hincapié en la legalización del aborto la capacitación del personal médico y la garantía en el acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar Miren con este anteproyecto de ley o con esta futura ley que algunos todavía tenemos la esperanza de que no vaya hacia adelante se vulnera el derecho principal a la mujer a decidir libremente pero además ustedes van a condenar a casi un 90% de las mujeres al exilio a un exilio de que aquella que quiera abortar tendrá que salir de este país son 105.000 mujeres las que ustedes van a invisibilizar para una sociedad y además por desgracia aquella mujer que pueda abortar ustedes la van a tratar como si fuese una persona que estuviese como aquel para decirlo de la mejor manera psicológicamente no muy no muy cuerda porque si no de esa manera demostramos que un informe psicológico que esa persona psicológicamente está afectada o si no al final se le va a obligar a tener el embarazo por tanto por desgracia con esta ley estamos retrotrayéndonos más de 50 años y estamos vulnerando el derecho a decidir de un porcentaje muy importante de nuestra sociedad muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Melo sí muchas gracias primer que res hacer referencia a que evidentemente nosotros y como no puede ser de otra manera no entenemos ningún tipo de ley que se intromete en el derecho a decidir que están representados certifiquen que esto de la voluntad ahora el Estado español en el 2008 y que feía referencia a estos tipos de condiciones atesos a las consecuencias que puede tener para la futura persona estos tipos de malformaciones fetales y que así ni se contempla. Entrando en el ressock que ha tenido a nivel internacional podrían decir que el New York Times que no se puede considerar un diario no sé, sospitoso de ser comunista o una cosa rara d'aquestes que podría pensar algú, no? És un diari conservador, conservador de la ciutat de Nova York, en una de les seues editorials calificava el projecte o l'anteprojecte que se vol aprovar o que se vol portar per a la seva aprovació al Congrés com un projecte total i absolutament retrógrat. Un projecte retrógrat que arrastraria a les dones sense recursos, a procediments arriscats o directament il·legals per a poder avortar. És a dir, les dones que tinguen recursos podran anar a Portugal o podran anar a Londres, com se feia abans, per a tindre un avortament segur i les dones que no tinguen aquesta possibilitat hauran de recurrir a coses que ja pensàvem que formaven part del passat d'aquest país. També el diari de Times, que pertany a una editorial de la qual, si no m'equivoco, és o era fins a fa poc membre del Consell d'Administració el senyor Aznar, l'editorial que representa el senyor Murdoch, dirà que aquest avantprojecte erosionarà el pluralisme, restringirà la llibertat i farà retrocedir la posició de la dona en la societat. És a dir, no estem parlant d'un altre diari d'aquestos que es pugui considerar molt radical, sinó d'un diari conservador, britànic, del qual, ja us dic, formava part o forma part del Consell d'Administració de la editorial que el fa el mateix José María Aznar. En definitiva, una llei que allà on l'han vist, fins i tot en el Parlament Europeu, les persones que tenen un poc de trellat, un mínim de trellat, han considerat que és una autèntica aberració. Perquè se desmarca de lo que són les lleis que actualment estan en vigor en els països de la Unió Europea i perquè és una llei que naix de la pura ideologia, de la pura ideologia d'una part del Partit Popular, que és una ideologia de secta religiosa i que ha imposat el seu criteri dins d'un partit que, com s'ha demostrat en l'enquesta de Willelfis, fins i tot els mateixos votants del PP estan en contra d'aquesta llei. És a dir, el 85% de la societat espanyola, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, està en contra de la llei i, en el cas dels votants del PP, al voltant del 60 i escaig per cent dels propis votants del PP, amb la qual cosa, com se pot veure, ni la premsa internacional, ni els col·legis mèdics, ni els ciutadans espanyols, ni el 100% o el 95% de les dones estan a favor d'una llei que ens porta a èpoques passades i que no respon a les necessitats actuals d'una societat moderna i desenvolupada del segle XXI com és la nostra. Jo, simplement, i per acabar la meva intervenció, recordar-li a les dones del Partit Popular que no tinguin por a aquelles que en consciència vagin o vulguin votar en contra d'aquesta llei o de a favor de la proposta que es porta avui així de demanar la retirada d'aquesta llei perquè en altres municipis com la Vila Jojosa, Paterna, etcètera, com vostès sabran perfectament, doncs ja s'ha produït que companyes de vostès del mateix partit han votat en consciència i han votat com a dones que volen defensar la seva llibertat. Simplement faria aquesta reflexió en la meva primera intervenció. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Antonio Navarro. Los derechos son derechos y por lo tanto no se piden, se exigen y se cumplen. Este país es rancio todavía y huele todavía a años de franquismo, que és a lo que nos retratarà esta ley. En aquellos países en los que el sistema democrático está más más asentado por encima del hombre y de la mujer se han instalado derechos de igualdad que van más allá de la izquierda e incluso de la ultraderecha. Es curioso que en Francia hasta la ultraderecha repudiaría repudiaría esta ley por corta. Le parecería que estaría quitando derechos. Por lo tanto, en países asentados donde las libertades entre un hombre y una mujer y una mujer y un hombre se igualan, estaríamos hablando en este país y en cualquier otro de retirar de la ley la despenalización que todavía está. estaríamos hablando en la ley de la obligatoriedad de los hospitales públicos a servir de base para poder en ellos realizar los abortos. Y es curioso que en este país lo que estemos hablando todavía es de retrotraernos 50 años hacia atrás donde clasifiquemos a las personas por el sexo. Y es verdad que lamentablemente para la derecha en este país la mujer debería de estar todavía con la pata quebrada en la cocina y en casa. Derecho a decidir. Derecho a decidir, claro que sí, que es derecho a decidir. Es verdad que mientras no se invente otra cosa y por eso no hablamos de derechos, no hablamos ni nos utiliza ni queremos utilizar otro argumento directamente. Mientras las mujeres paran, las mujeres deciden. Y por mucha ley que haya y por mucha imposición que haya, aquella mujer que decida no seguir con su embarazo no seguirá. Porque al campo no se le van a poner muros. lo que ustedes van a hacer es complicarle la vida, eso sí. Se la complicarán. Le obligarán a irse unos kilómetros más allá. Para hacer lo que ustedes pueden hacer sencillamente fácilmente porque no tienen problemas, las risas en la cámara fueron espectaculares cuando lo probaron cogiendo el avión. Otras a lo mejor tienen que ir en coche de prestado. Pero irán. Lo que ustedes van a hacer seguramente es complicarles sanitariamente la vida a esas personas. Pero aquella mujer que no quiera seguir con su embarazo no habrá ley que ustedes aprueben que les obligue a hacerlo. Las palabras más sencillas por sencillas fueron las de su propio presidente de Extremadura. Sencillitas, claras. A ninguna mujer se le puede impedir ser madre, hijo. Pero a nadie tampoco se le puede impedir o obligar a que lo sea. Esta es una ley hipócrita. Hipócrita porque si alguien defiende el no al aborto, el que no se debe de abortar, pues no se debe de abortar nunca. Y deberían de defender el principio de la vida o esa vida que ellos dicen automática desde que aparezca en el vientre. es curioso que se le impida legalmente a una mujer abortar por malformaciones graves fetales y sin embargo se le permita abortar en teóricas palabras suyas a niños sanos porque han sido violadas. Es la hipocresía de la ley. Porque el PP no tendría el coraje de decir que aquellas mujeres violadas con niños sanos han de tenerlos. Pero eso como mediáticamente sería fortísimo y la población entonces sí que se le rechazaría. Permitimos a que son niños sanos para ustedes pero de mujeres violadas o sea la mujer ha de pasar por una violación para poder tener derecho a abortar sí que se puede. Pero una mujer con malformación grave no porque lo han decidido ustedes con su moral con la misma moral que el señor ministro le ha concedido una medalla policial a la virgen por la labor policial que habrá hecho porque estamos todavía en la España rancia y de pandereta donde izquierda derecha y este tipo de cosas y no entendemos seguramente que hay ciertas cosas en que ya nos han sobrepasado y la igualdad en este caso y mientras no se demuestre lo contrario las mujeres tendrán el derecho a decidir independientemente de las leyes que se aprueben se las podemos complicar eso sí pero no se lo vamos a impedir Muy bien muchas gracias señor Alejandro Gracias alcalde Buena nit Yo voy a comenzar España 2000 es un partido en personalidad propia en modo de carisma y también te la seo a ver si a favor del anteproyecto este de ley del Partido Popular sí claro pero también tenemos nuestros matizos pro serios en este caso la nuestra opinión personal y entonces no nada más segues en este anteproyecto de ley nosotros también la nuestra tal contra el rebusco que presenten algunos partidos de la acusación y el colectivo de dones nosotros estamos en contra y estamos en contra porque España 2000 siempre mirará por algo y es por el más débil y en este caso que no se ha nada así el más débil es el monato el chiquet el chiquet no me va a preguntar si vol más ser o vol morir simplemente no van a abortar el chiquet punto chiquet o chiqueta lo que anar a ser por lo tanto la nuestra posición es un clar sí a la vida si se tenemos que sumar a l'anteproyecto del gobern pues bueno nosotros también tenemos nuestros experts también se revisaría también se cambiaría algunas cosas y también se haría la cosa de otra manera por posicionarme esta verdad será que no al rebuy que presenten la posición y los colectivos pero tampoco es un sí o no es un instant a lo que el gobern no está ante bueno encara no va a proposar pero la antepropuesta está que n'hi ha después también dir por cosas que está sentiendo así no se puede ignorar lo que no se ha conegut así se ha ignorado la espana de la segunda república senyora Zana de presidente y tal es considerada que añole el Chicago de los años 20 en el Capone son cosas que no he conegut no podría ignorar y por lo tanto en esta primera intervención diso y seguiremos gracias hola muchas gracias señora Carolina gracias señora alcalde buena nit a todos bueno yo en primer lugar quería decir que como portavoz del consell de la dona presidenta en el consell local extraordinario que se convocó la semana pasada el martes se decidió por mayoría presentar alzada pleno la propuesta de la retirada del anteproyecto de orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada la verdad es que nuestra posición va a ser muy sencilla yo no sé si voy a defraudar porque seguramente habrá gente que esté esperando un pronunciamiento exhaustivo sobre el tema también estoy viendo que las exposiciones son pues de contenido bueno de contenido del anteproyecto no se ha hablado mucho pero sí se ha aludido a organismos internacionales ha hablado un poco de historia y nosotros no vamos a entrar a debatir este tema porque entonces estaríamos hasta las tres de la mañana son muchos los matices temas científicos y nosotros no vamos a entrar ahí nosotros nos vamos a extender no sé si esto va a sorprender nos vamos a extender porque en primer lugar se trata de un anteproyecto por tanto se encuentra todavía en trámite parlamentario ni siquiera podemos hablar de un proyecto de ley y además como ya sabéis esto no es un congreso de los diputados es un organismo municipal de los tantos que hay en España por cada municipio y nosotros pues no tenemos competencia en la materia para legislar por tanto es un tema que se tiene que debatir en el congreso en el senado y bueno nosotros es que no podemos entrar en ese debate ni tampoco vamos a entrar en ello o sea que en este primer turno de intervención aclarar eso que el consell de la dona como presidenta mi obligación y me gusta cumplir con mis obligaciones era convocar aparte del consell ordinario en su momento el consell extraordinario al martes siguiente pero que no vamos a entrar en debatir en el fondo de la cuestión y que nos abstendremos gracias muchas gracias señora Josefina muchas gracias señor alcalde buena nit yo creo que sí que tenemos que el ple de un ajuntamiento sí que es servicio para mucho señora Carolina sobre todo para dar la voz a estas dones que hoy tenemos en el público y que ellas no pueden posarse así a hablar entonces yo sí que me siento útil para estas dones para transmitir lo que ellas quieren decir yo voy a decir que voy a hablar de la ley y voy a decir que el avamprojecte de ley que presenta el señor Gallardón no respon a ninguna demanda de la sociedad española no hayan raons sociales jurídiques o mèdiques que justifiquen la reforma que planteja el PP i que la ley la decisión la decisión de interrumpir el embarazo la tienen los metes 7 días 7 días en las 7 nits para que recapacita a ver si si no pasa el tiempo y ya no queda tiempo y no más que hay que parir por obligación esta ley comprovar a ver ficarse en internet atiborrarse a pastilles que es lo que informa internet en estos casos y igualmente morirán de sangraes más mal que encara que nos queden algunos metges como el doctor Carbonell que nos tranquiliza y nos dice que no nos va dejar a las dones en las tacar y que hasta que nos va a la cárcel practicar aborts Muchas gracias señor Valentín Muchas gracias señor alcalde Yo en mi primera intervención he procurado ser un poco más séptico y en el sentido de intentar reproducir como vuelvo a decir lo que en el Consejo de la Dona se dijo el viernes principalmente porque me esperaba la intervención por parte del Partido Popular de que debido al desconocimiento del propio anteproyecto y puesto que era un anteproyecto y no es firme pues que realmente el Partido Popular no iba a pronunciarse pues mire en primer lugar si el Partido Popular no lo tenía claro lo que tenía que haber hecho era haber ido el viernes tanto el alcalde como el resto de concejales a la charla e informarse y participar del debate y intercambiar tanto las diferentes posiciones que se pueden tener pero principalmente no venir aquí diciendo que puesto que no tengo conocimiento del anteproyecto yo no me voy a pronunciar mire el anteproyecto no surge simplemente como algo que ya veremos que sale a partir de ahí un anteproyecto de ley es el inicio de un debate tanto en el Congreso como en el Senado para que las diferentes posiciones de los diferentes partidos marquen y de alguna forma condicionen el resultado y se plasme en la ley en el resultado de la ley pero además sí que es cierto que los diferentes ayuntamientos administraciones autonómicas diputaciones los distintos representantes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista de Esquerra Unida del Bloch del BERS y del resto de partidos también tienen mucho que decir pero es que yo además no simplemente les voy a decir que voten en contra yo les voy a decir a los militantes del Partido Popular y a aquellos cargos institucionales que realmente estén en contra de esta ley que a mí no me sirve con que voten un no a la ley del señor Gallardón porque para mí es un derecho fundamental que se antepone a un principio básico que es que la mujer pueda decidir libremente y por tanto yo no entiendo que una mujer diga o un hombre diga que está en contra de esta ley o de este anteproyecto y siga militando o siga siendo cargo institucional del Partido Popular porque en esta vida hay que tener un mínimo de coherencia esta ley está redactada por los mismos que redactaron la ley de la custodia compartida son leyes que reflejan la estructura patriarcal de una sociedad realmente machista y son leyes que igual que permiten que un maltratador tenga derecho a la custodia de un hijo y también tengo que recordar que con esa ley de la custodia de partida de la ley de la custodia de partida este partido fue el único en este consistorio que votó en contra son los mismos que ahora quieren obligar son los mismos que ahora quieren obligar a que la mujer embarazada tenga ese ese crío porque mire señor Alejandro usted habla de que hay que proteger al más débil al nonato pues mire yo le voy a decir una cosa evidentemente en el derecho hay que defender tanto al nacido como no al nacido pero prima quien es el titular del derecho y en este caso quien es el titular del derecho como tal es la mujer y es la que tiene el poder de decidir si quiere o no tener el embarazo usted también me dice que por qué nos retrotraemos a épocas pasadas que no hemos conocido como la segunda república pues se lo voy a decir bien claro señor Alejandro porque leemos leemos los libros ¿me entiendes? y porque también yo no le interrumpo cuando usted interviene y porque también leemos estamos en contra de los partidos xenófobos y racistas y no he conocido un partido xenófobo o racista gobernando en este país mientras yo he vivido pero gracias a leer me permite hacer todo lo posible porque esos partidos que representan esas políticas de alguna forma puedan la gente tener argumentos en contra de por qué nosotros no participamos de ello mire aquí estamos hablando del derecho fundamental de la mujer del derecho fundamental a decidir y el derecho fundamental de no enviar un porcentaje de la sociedad que quiere ejercer su derecho a la clandestinidad y es ustedes miembros del Partido Popular lo que van a dar una forma a consentir con este anteproyecto de ley muchas gracias muchas gracias señor Melero estoy mirando por internet algunas de las cosas que tenía preparadas y además y hay una parte de la no me dijeron en castellano porque estoy diciendo en inglés de la World Health Organization la Organización Mundial de la Salud que tiene un apartado que habla sobre el aborto y tiene un mapa muy descriptivo al respecto de los tipos de leyes que hay en el mundo hay tres tipos de leyes bueno cuatro uno que es las leyes que teníamos ahora en España en estos momentos y que ves un mapa donde el hemisferio norte está todo en verde Estados Unidos Canadá España Portugal Francia Itália excepte a las excepciones de Irlanda que es tan restrictivo como el Yemen y Polonia que es como vamos a convertirse en la ley que pretén portar a debatir el señor Gallardón y que se pot que se pot paragonar a las leyes que están en vigor en Marroc en Alxeria en Níger en Chad en Guinea en Sierra Leona en Libéria en el Camerún en Etiopía y bueno pues que nos coloca a partir de ese momento en el hemisferi sud no es que tenga yo res contra el hemisferi sud pero sabemos que en algunos de esos países las libertades solen brillar por la suya absencia nomás que cal recordar y denunciar la que han aprovat en Uganda y que el hecho de ser homosexual pues puede comportar cadena perpetua o directamente la pena de muerte como algunos proponen pues bueno nos ponemos en esa parte del mundo hemos pasado de la parte del mundo que pertáñe al norte a la parte del mundo que pertáñe al sud y donde hay donde se imponen ideologías intransigentes y que desde la perspectiva humanista europea pues hauríamos de desaparecer ¿no? desaparecer porque pero no necesariamente como ellos pensen que tienen la potestad de imposar una serie de valores en este caso que volen imposar a vosotros una serie de valores que bueno que son es de ellos pero no necesariamente necesariamente ni son universals ni son es verdaderas pues yo os fa reflexionar también que no dicen que esa parte de la sociedad les imposa a vosotros unos valores y una ética que pueden trobar en molts altres llocs raonada de manera distinta y tan legítima como pueda ser la de ellos que yo lo compartí en absolut y simplemente para acabar una vez que no abstinguen porque no estamos hablando de el anteprojecte de ley y porque ese anteprojecte de ley todavía no ha llegado al Congrés y todavía se tiene que negociar no n'hi ha res que negociar porque ese anteprojecte de ley será derogado en el momento en que cambia el color del Congrés de Diputados en España esa ley le quedan exactamente en los mismos días que de gobierno tenga el Partido Popular en este país por tanto es una ley que no es morta es una ley que no hay res que negociar es una ley que tiene que ser retirada de manera inmediata el anteprojecte y por tanto ustedes saben con nosotros que esa ley no tiene absolutamente ningún tipo de recorregut y lo mejor que podríamos hacer al señor Gallardón es evitar el trángol de que tenga que presentarla para que escoltarse todo lo que tenga que escoltarse no solamente para el Congrés des Diputados sinó por la Unión Europea y todas las instituciones internacionales con un mínimo de criterio médico y ético muy bien muchas gracias señor Navarro es bueno que discutimos estas cosas en el municipio y que los vecinos y las vecinas puedan escucharnos y ver que la regidora del su pueblo qué piensa en cuestiones que después nosotros votaremos en algún lugar pero parece que es que vinguen del cel a decirnos en cada yo lo que tenemos que hacer es importante que la gente del nuestro pueblo se vea propers en temas que son transcendentes para la seua vida y para la nuestra nosotros no diremos que es la ley Gallardón la ley del PP porque si no se naría Gallardón dejará la ley y después qué hacemos no es la ley del PP y que ya la va recolzar en alguna mesura fa unos días en el Congrés nosotros presentaremos una moción igual que presentamos moción sobre muchas cosas del municipio o de fuera y la presentaremos porque son dones la presentaremos porque son parelles de dones la presentaremos porque son famílies de dones y la presentaremos porque esta sociedad es de dones y por lo tanto es una moción la que presenta el Consejo de dignidad de la dona de dignidad y ninguna ley ninguna ley va a disminuir abortamientos ninguna los abortamientos es disminuirán cuando haya más educación más planificación más problemas de todo eso no puede no puede ir más enrere en esta ley de lo que aquellas dones lluitaron en ese momento la planificación en la resta en la resta de los casos es exactamente igual la planificación familiar se hace desde la familia y la que tiene la paraula es la dona por lo tanto anar en contra de eso es retotraernos 50 años para carrera llevar la igualdad o el camí cap a la igualdad en el que estem caminant i imposar unes normes i considerar la meitat de la societat com no capaç de saber el que vol ser del seu futur l'únic que l'ha faltat a esta llei per a tratar que siga més gran inclús és que els dos metges que han de signar per a dir que una dona no està bé del cap no hi ha físicament i que després pugui ser usat segurament per a la parella per allò de el compartiment dels fills i aquestes coses és que siguen homes també a lo millor en esa llei vostès tindrien que ver inclús que si els metges que signaven a una dona que estava capacitada i que per la tant podia avortar si eren dones no valia tenia que haver segut també que fossin dos homes perquè d'aquesta manera ja sí que ahir estaria tot ja complet nosaltres li recomanem i que facin el que el seu president d'Extremadura ve perquè ho pensa o ve perquè se ho creu o ve perquè se obliga políticament a la situació en la que està però nosaltres creiem que són paraules molt sensates i molt senzilles a ninguna dona se le pot impedir que siga mare i a ninguna dona se li pot obligar a que ho siga moltes gràcies senyor Alejandro gràcies de nou a favor d'un anteproyecte sí a favor d'un anteproyecte de Parti Popular pues no nosaltres ja li he dit que teníem la nostra personalitat i faríem la nostra versió ara ve de lo que estem contraris és del libertinatge eh i del matar per matar d'això ja li he dit que nosaltres estem contraris nosaltres estem en un sí a la vida estem contraris a les fem en una iglesia en un cartellet bueno pintar sobre la pell jo soy dios desaxant al cardenal Rocou Varela la hicida de una missa l'home i de tot el bandolerisme i libertinatge i tot això que està duent esta polèmica llei pareix que alguna persona al públic es troba mal pròximament en vez d'un policia durem també un sanitari bueno dit això posicionar espanyols milions al sí a la vida seguirem en la línia que hem estat d'un hasta ara en la línia que hem estat d'un i felicitar al sí compàni de la posició el señor don Valentín Mateos per la segura afició a la lectura pero el matiz estaría señor Valentín el matiz estaría en què leemos perquè hi ha que leer distintos autores no sempre a los mismos les recomiendo jo i apòstos a que lee lea usted a Pío Noa lea José Luis Pérez Riesgo i la versió de la república cambia un poquito según estos autores si no hubiera habido un alzamiento militar nacional pues no quedaría iglesia por quemar cura por fusilar falangista por asesinar monjas por violar hay que leer pero hay que leer a todos un poquito de todo y luego entonces recordad lo que no hemos vivido en base a lo he leído y yo pues para no entrar en debates y tal y igual pues me quedo con el chicago de los años 20 yo de amor con Al Capone con la madralleta Tonso bonito de verdad no es caso muchas gracias señora Carolina gracias de nuevo señor alcalde bueno decir que nos mantenemos en la misma postura eso no quita que nos guste el debate lo que pasa es que yo personalmente no lo veo ahora mismo en lugar a mí me encantaría hablar de este tema donde sea si alguien quiere conocer mi opinión personal o sea no tengo ningún problema lo que pasa es que claro también es un tema que requiere o sea tiene muchos matices y no se puede decir pues sí o no tan tajantemente bueno decirle a Valentín que el consejero de la Dona se convocó el viernes no sé perdón el viernes el martes no sé si hay insistencia en que fuera el viernes fue el martes a las 6 y cuarto que es normalmente cuando yo puedo por las tardes decir que las votaciones fueron no lo pensaba decir pero bueno fueron cinco a favor tres abstenciones y una mujer en contra ¿vale? de las ocho personas que estuvieron allí decirle que su representante todavía no ha venido pero ya le insistí que por favor le avisa bueno nosotros le avisamos pero si podía participar pero no pasa nada nosotros nos hemos puesto un contacto telefónico con Teresa creo que es en este caso la representante de su partido para que pueda colaborar en el siguiente consejero de la Dona y pueda participar activamente en él y bueno decir que sobre todo el señor Meliero que nuestro partido es libertad de conciencia de voto y de militancia y el dormatismo el dormatismo es lo peor que hay en una sociedad pero venga de donde venga venga de la rama que venga derecha a derecha izquierda a izquierda y se lo digo yo que es una mujer que nació en el año 86 en plena democracia en España entonces no no tenemos clases aquí de libertad y tal cuando también se habla un poco de odomatismo ¿no? dentro de un partido o sea nosotros no pensamos así nosotros somos un partido liberal y votaremos lo que tengamos que votar bueno en este caso la mayoría de lo que decimos entre todos fue la extensión para no entrar en el contenido del asunto porque es un tema muy complejo aquí no se ha quedado claro no se ha explicado totalmente pero también invito a la gente que quiera conocer con profundidad la legislación que había en el año 85 la legislación socialista del sistema de plazos la legislación que se propone yo les invito que no tengan un problema de tratar el tema y de comentarles lo que yo conozco de este antiproyecto que no es que lo desconozca es que no me parece el lugar para explicarlo así que eso simplemente muchas gracias vale muchas gracias señora Josefina muchas gracias señor alcalde la señora Carolina no se ha enterado que es regidora de un partido político y está así para hablar de política yo con usted no tengo que quedar para prender un café así es con usted tiene que hablar de la opinión política del seu partido no ofensa un café yo no soy amiga seré compañía del consistori pero para quedarse con un café no así se tiene que hablar de lo que claro te toca a tú demá me tocará a mí pero se ve a hablar de política no de atén de café l'estat de la iglesia ser neutrals y respetar otras religiones pero eso demana el PP que no sacrifique la libertad de las dones por la moral de unos pocos el PP el PP no no pot el PP no pot legislar en base a una moral concreta sinó que preservar que lo que per a algunas personas es pecat no es convertisca en delit per al resto los ciudadanos como escarrancs yo a los 15 años ya atxillaba al carrer a borde lliure y gratuít y nadie pensaba que a los 46 años continuaría atxillando el mismo pensaba ya que vivía en un país en el sol solucionado demana en nom de todas les dones que la maternitat lliure ha de ser un dret absolutament inquestionable per a qualsevol govern no volem dependre del color polític que governa el nostre país als senyors del PP els dic que la seva llei és una vergonya que les dones l'anem a combatir i l'anem a derogar més pront o més tard perquè la seva llei va durar no més el temps que es queda per governar i que la llei que vindrà serà millor que la que vostres han derogat perquè el decidir es farà lliures senyors del PP hem quedat clar que això vostres ho han fet per ideologia una ideologia rànsia i retrógrada que vol contentar l'ultradetra de fet així s'ha vist perfectament i per finalitzar vull fer una pregunta cregueu que totes les dones del PP que votaren en el Congrés a favor de dur endavant aquest avantprojecte no han avortat mai ni elles ni les filles ni les nebodes ni les netes doncs jo no ho crec molt bé moltes gràcies jo per acabar senyor Valentín no me va faltar ara a ninguna charla per estudiar més punts en el ple agrair la invitació que me va fer però quan uno ve al ple el mínim que he de fer com a regidor o com a alcalde és tratar tots els punts de l'ordre del dia i estudiar-los vostè m'està dient que si desconec li estic dient que no desconec l'anteprojecte me l'he llegit perquè he de estar coneixedor de tots els punts que es tracten afortunadament el meu partit és un partit ampli que caben qualsevol opinió dins del seu partit no entenc per què vostè vol que si no compartim idees no en este tema sinó en qualsevol altre de gent que està a un nivell superior meu per què vol que me'n vaig del meu partit no ho entenc no sé si és que el seu partit és un partit adoctrinat que vostè sols agarren la gent que pensa com vostè i el que no pensa com vostè el tiren d'un bac al carrer no ho entenc no ho entenc afortunadament en el meu partit caben moltes opinions podrem estar a favor podrem estar en contra en aquest sentit li puc assegurar que no estem a favor d'aquest anteprojecte de llei i per això anem a estindres perquè com no estem d'acord el que volem és que n'hi hagi una modificació d'aquest anteprojecte de llei i per això no anem a votar en contra d'aquesta moció perquè votar en contra d'aquesta moció significa que aquesta moció se queda en silla i de silla el secretari de l'arxiva i ja està i com volem que aquesta moció arribi al ministeri per a que se senga i n'hi hagi una modificació per a això anem a estindres per a que aquesta moció se baixa abans en el Congrés així que això és el nostre sentit de vot i per a això senyor Melero anem a votar en contra d'aquí anem a estindres aquesta moció per a que es modifiqui com a mínim aquest anteprojecte de llei i que es consensi en les majors forces possibles del Congrés i res més passem a la votació a favor de la proposta en contra extension junts ah bueno doncs bé doncs passem al punt número 3-4 proposta d'acord de reafirmació del comerç local senyor secretari la proposta d'acord diu així primer reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Silla de Betllar per la supervivència promoció i posada en valor del comerç local tot valorant i reforçant i promocionant-lo com a motor que propici la rehabilitació recuperació i renovació dels nostres barris i àrees urbanes en el context del nou paradigma de cerca de la sostenibilitat urbana territorial tot reconeixent la importància vital d'aquest sector en la vida dels nostres carrers en el teixit econòmic del municipi i com a font de riquesa i generació d'ocupació segon sol·licitar a la Conselleria que es deixi sense efecte la resolució adoptada de crear les quatre zones de gran afluència a efectes comercials ja que la liberalització dels horaris comercials afecta principalment els centres comercials i grans superfícies de la ciutat de València tot produint un impacte negatiu en el comerç i en l'economia dels municipis límits rofers entre els quals es troba el nostre municipi i afavorit els comerços grans en perjudici els xicotets i mitjans establiments Tercer traslladar aquest acord a la Secretaría Autonòmica de Turisme i Comerç de la Conselleria d'Economia e Industria Turisme i Ocupació de la Generalitat Valenciana i a l'Associació d'Empresaris de Silla AESI D'Economia D'Economia Intervencions Van a generar d'Economia d'Economia Moltes gràcies D'Economia D'Economia També recordar que a la Diputació de València Compromís va presentar una proposta per a que un dels programes que s'incloguera dins de les subvencions que dona la Diputació fora per als mercats municipals perquè considerem així mateix que els mercats municipals en si mateix allà on estan com per exemple el Mercat Nou de Picassent o el mercat que es va fer a la Vila Xoiosa que és un mercat extraordinari si no l'han visitat es recomana que el visiten i que al voltant d'aixòs mercats que són mercats que obrin totes les dies que estan especialitzats en coses que no sempre trobes a les grans superfícies a partir d'ahir se desenvolupa un comerç de proximitat molt interessant molt especialitzat i que li dona moltíssima vida al poble per això jo donaré suport a la proposta i li convine a la regidora que retrobem aquest projecte que segurament estarà per casa que segurament coneixerà vostè i que crec que és molt interessant per a posar-lo en marxa Molt bé moltes gràcies senyor Antonio Navarro Sí que no recolzarem la posta i la proposta que es fa però és una lluita individual de municipis que no tenen grans superfícies contra municipis que tenen grans superfícies i els municipis que tenen grans superfícies o que no ho tenen mentre no ho tenen van per esta línia però quan ho tenen passa el que està passant des de fa un parell de mesos en Alfa Far de la pressió comercial per Cabrera i damunt de la taula es posa el que abans es comentava de lloc de treball interessos econòmics i al final tot se queda de cara al nostre poble l'aposta per el comerci local deu donar també l'aposta per la la millora dels carrers per la millora de voreres per la reordenació del trànsit per moltes coses a mi no seria bo que aquest projecte que en un moment determinat es va realitzar i començar per el carrer València i que alguna dificultat va tindre en el principi de llevar aparcaments no era possible era possible la crítica en contra a favor i totes aquestes coses bueno any després pues allò està consolidat d'alguna manera les primeres crítiques que feien negatives no són tants ha sigut al contrari per lo tanto lo millor lo que sí valdria la pena és col·locar aquest projecte en marxa i veure com se reorganixa i se urbanixa el nostre poble per a de que manera el xicotet i el poquet comerç que encara ens queda pues tinga vida molt bé moltes gràcies señor la intervenció la señora Amada sí gracias señora Alcalde bueno pues como no puede ser de otra manera por supuesto que el equipo de gobierno del Partido Popular está a favor de esta moción que presenta el Grupo Socialista y por supuesto y por supuesto que estamos vamos nos reafirmamos completamente con el compromiso de que el Ayuntamiento de Silla tiene y debe velar por nuestro comercio local porque ya lo han dicho algunos compañeros pero es que es evidente o sea una ciudad sin comercio no tiene vida y un barrio por supuesto que no entonces por supuesto que defendemos valoramos y y reforzaremos nuestro comercio local y recojo la propuesta del concejal del bloque de los verdes y vamos a mirar ese ese proyecto que hay y y vamos a tratar de hacer todo lo posible como lo estamos haciendo apoyando y luchando por nuestro comercio con campañas de la mano de AESI y y nosotros mismos y nada no tengo nada más que decir vale muchas gracias señor Iván muchas gracias señor alcalde bé realmente a cada a cada poble el IVA conforme el IVA depende de si te son los comercios o no eso es evident y en lo que en principio parece un caramelo pues después se torna en un arma de doble fil esta moción está presentada justamente ahora hace un año de 9 de febrero del 2013 la ley de libertad de barris porta un año aplicándose y se ha demostrat que ha creat muy poco de trabajo directo y ha destruido mucho trabajo de comercio que es lo que aguanta los barrios lo que integra y cohesiona los municipios y hasta las grandes ciudades ¿qué se prima en este tipo de lleis? pues se está primando evidentemente al comercio gran al comercio poderoso al que no le falta tan car al que paga salaris muy ruines por muchas horas de trabajo y por tanto bueno eso degrada a la vida del trabajador degrada a la vida de la gente que está aplicando este comercio degrada por extensión a los que no pueden descansar porque tienen que abrir igual que ellos y no tienen capacidad para derrotar porque son poca gente porque son negocios familiars se paga la proximidad se paga la tensión todos semanat a comprar una gran superficie y cuando vas a una tendencia de roba de estas pues está todo liado está tal si vas a una hora apuntas que las escuelas son inmenses no hay personalización cuando compras roba por ejemplo en este pueblo y el tacto es totalmente diferente es una cultura de vida que está importante es cierto es muy americano en el centro comercial aunque el que no es un duro en pegar voltas per la gente es prou pero eso va en detenimiento totalmente del comercio local y de las posibilidades que los dineros de silla si se quedan en silla generen más dineros eso tiene que entender la gente pero ya desde menú desde menú o sea es dineros del pueblo si es que en el pueblo se generen más está claro que hayan cosas que uno puede compras en el pueblo ver porque no están ver porque hayan ocasiones que uno puede negarles y tampoco va a dejar de gastarse más dineros en algo que en otros lugares es barato evidentemente pero sí que tenemos que tener una cultura de premiar el comercio local porque al final ese premio se revertís en just trabajo para nosotros se revertís en integrar el pueblo y se revertís en que el pueblo tenga más vida y un pueblo en vida es un pueblo en salud y por tanto yo agradezco que todos los grupos políticos estiguin a favor realmente sí que el PP en certs punts pensa de una forma diferente porque ahora por ejemplo por el alcalde del Fafar le han dicho bueno si me dices a abrir el domingo te he contratado 20 del Fafar vale eso es cierto el alcalde pues bueno 20 personas que me llevé a la cola del paro que eso va a hacer que 20 negocios del Fafar lo mejor tenga que tancar y se en vaya en 40 son test difíciles se busca el efectismo se busca la noticia en el diario pero estas cosas a llarg plazo son más problemáticas yo pienso que además así todos lo tenemos claro que apostamos por el comercio local que ahí se está haciendo un muy buen trabajo y que seguramente no habría que conceder más a la gente sobre todo a la gente joves, chiquets y demás que comprensi ya de más ventajos que comprar fuera a llarg plazo y el llarg plazo son ellos por tanto pues agrair la comprensión de todos esos grupos políticos a ver si es de ver que pueden ficar en marcha y desenvolupar y que no siguen una época muy buena porque no la economía está como está pero sí que es de ver que lo poco que se fija ahí sí que tiene una repercusión a llarg plazo muy gran y por tanto debemos de procurar debemos de intentar o por lo menos ya que no hay consens apostar por ese tipo de comercio de proximidad al de pueblo porque torna a repetir que tienes de si y si quedan en si ya se multipliquen Muy bien muchas gracias Segundo orden intervenciones Sí, señor Andrés Gracias Yo quería inicialmente sentir sentir las demás grupos pero simplemente hacer un apunt tenemos que felicitar al ponente de esta moción es un recolzamiento un impulso y tenemos que felicitar que es que ha caído del cel que no hay que aportar ningún ni hay que permitir ningún y que no hay que decir nos nos encontramos pues que claro reafirmar el comercio local va agarrat de la mano va agarrat de la mano de una serie de revisions de los convenios firmados en los convenios del libre mercado que el gobierno se han afirmado y que han ido de alguna manera perjudicando lo que es el comercio tradicional y el comercio artesanal que nos identifica de ahí que digo mucho de ustedes pero también tenemos que mirar un poco de un mismo no como personas sino como partidos y renegar de vez de todo lo que han firmado los partidos para que esto de lo que es queixen hoy en día sea una realidad simplemente hacerse apunt favoriremos esta propuesta que no puede ser de otra manera pero que que tengamos en cuenta que es muy bonito arribar y decir no, no hay que hacer pero bueno es que es que firmaran los acords y es que favoriren el libre mercado para que esas empresas y ese tipo de empresas y ese tipo de gran superficie es que han destrozado la competitividad del nuestro comercio tradicional tiene un nombre y unas personas y es lo único que queremos hacer saber gracias 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 andrés senyora Amada vol hacer alguna senyora Iván gracias hacer una matización es decir mira los grandes convenios que firman el gobierno no es que quieren el comercio local el comercio local es una competencia autonómica de las superficies y debe ser una competencia municipal por tanto lo que el Congreso de Diputados vota o firma en otros países otros países no tiene nada que ver en que nascra un carrefour a dos kilómetros de aquí y un otro a 10 no tiene nada que ver absolutamente al respecto a las decisiones mira a mí me le lleven para ser regidor de este pueblo igual que estas que estamos aquí por tanto hayan cosas que otros partidos el meu incluso que ha podido hacer y otros que no pero yo respon que le doy la cara de los meus vecinos y con que le doy la cara de los vecinos tengo que escucharlos y yo el miro problema electoral es lo que ellos volen es así nada de sencillo lo que la mayoría vol la mayoría vol un comercio local potent estable entonces el venir a hablar de que el Gobierno Estatal de l'any 82 va a hacer una ley el 18 no afecta no resulta en res en eso absolutament i además tenemos que tener claro en el ámbito en el tema la anterior votación el Partido Popular se ha estado en una ley o en un entebrete de ley, seguramente porque yo creo así, no pasa absolutamente nada, y si a lo mejor un Partido Socialista votara en una ley contra el cobertor local yo también la votaría en contra, ¿por qué no? Seguramente, eso es la esencia de la democracia por tanto, yo que soy hombre de una chica que tiene un comercio local procuro como pensaba en sí que cuando no fuera y que creo que el pueblo se articula al voltant de los negocios que hay en este municipio, considero que cada vez que habrá una superficie gran me doy, cada vez que habrá un centro comercial más grande, me doy, porque sé que eso va en contra de una cultura de una tradición en la cual yo he viscut y que a mí me agrada, personalmente porque el pueblo lo hace mejor, por tanto no es una cuestión de partir, señor Andrés es una cuestión de ver la vida de una forma o de otra y los socialistas de este pueblo lo vean en China por tanto, no tenemos que dar explicaciones de nada al contrario, impulsar estas cosas y no dir-les, sinó hacerlas porque lo importante no es decir las cosas es hacer lo que diguemos eso es lo que debe ser importante por tanto, habrá que el recolzamiento de todos pero también matiza que al final lo que no se hace no vale por tanto, si eso lo creemos anem a fer-ho I si no consens, anem a portar la banda Molt bé, muchas gracias un área de la формografía de la Guardia Civil en ser un fe puntual, porque eso demanaba que no se produjera en ningún otro lugar y parece ser que no se está produciendo. Por tanto, nosotros dejaríamos el tema de la mesa de la mesa. Pues retiramos... ¿Tos de acuerdo? Sí, señor Navarro. No, 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 no voy a traer de discutir. Es que, aprofitando que se hablaba de llaurador y de jubilado, pues en nombre de todo el plenario, lamentar el caso de Chimó, el barbero y donarles de así el condor. Dóna que tocava llaurador, pues... Ha sigut un incident un poco. Fortuí que tots, desde así, desde el ple, pues lamentemos. Bien, gracias por recordar-ho. Pues pasemos al punto número 3-6, que es proposta d'acord de situación del pueblo saharaui. Señor secretario. La proposta d'acord, digo así. Sí. Primer, suscribir el emanament realitzat pel Parlament Europeu, la 23ª sessió del Consell de Derecs Humans de Nacions Unides, i exigir al Regne del Marroc la llibertad de tots els personers polítics saharauis, inclòs el grup de 24 personers recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, i al respecte als drets fonamentals del poble saharaui, o saharaui. Segon, manifestar la necessitat d'establir un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en el Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació pel poble saharaui, tal com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Tercer, traslladarà aquest acord al ministre d'Afers Exteriors, a l'envaixador del Marroc a Madrid, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat, al president del Parlament Europeu i a l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. Molt bé, moltes gràcies. Passem intervencions. És una proposta d'Esquerra Unida. Senyor Merero? Intervencions? Sí, sí. No, nosaltres, evidentment, sumar-se a la proposta que fa el senyor Valentín perquè el poble saharaui, la situació que està vivint des de la marxa verde, és una situació total i absolutament lamentable de repressió per part de les autoritats marroquines. Moltíssimes persones que s'han vist obligades a emigrar per la manca de possibilitats de desenvolupar un futur normal i corrent en el seu país. I també recordar que l'estat espanyol està a favor del dret de decidir del poble marroquí, la qual cosa a nosaltres ens alegra moltíssim, del poble saharaui, perdó. La qual cosa a nosaltres ens alegra moltíssim perquè és un dret fonamental de qualsevol poble, decidir el seu futur en llibertat i dir el que volen ser. Jo sí que pregaria que aquest mateix dret es farà extensible a tots els pobles del món. Com el del Sàhara. Moltes gràcies, senyor Antonio Navarro. Lamentar el comportament repressor del ejército i de la policia marroquí, que entra en un campamento a las afueras de la IUM, el campamento de la indignidad ocupado por más de 20.000 personas, lo arrasa prácticamente con camiones blindados frente a palos y piedras. Comentaban de más de 150 heridos o 150 desaparecidos, 10 muertos, 700 heridos. Un juicio que es el que se denuncia por parte de la Izquierda Unida, que se celebra la tercera vez, donde las asociaciones internacionales de juristas lo denuncian incluso a nivel internacional, porque es un juicio ya que se sabe lo que va a resultar, que incumple toda la normativa internacional. Y frente a un pueblo que lo único que pedía, o un campamento lo único que pedía era mejorar las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía que vivía allí. Por lo tanto, sumarnos en este punto. Muy bien, muchas gracias. Señor Alejandro. Gracias. Pregunto al señor Valentín Mateos, que hace un año y pico presenta eso, si supongo yo que la situación del pueblo saharaui no habrá mejor, sino que habrá empichorado. ¿Qué nos explica a día de hoy? La situación sí es tal cual. Él la va a presentar hace un año. Y si es aixina, que no puede ser de otra manera, y España 2000, en la su línea que due, defendiendo siempre a lo que es la víctima y al caso al más débil, se posiciona del costado, que no puede ser de otra manera, del pueblo saharaui. Contra el gobierno imperialista reinado marroquí. Esta vez, pues, ellos entraran sobre territorios de la Junta, si mal no recuerdo, entrar a Argelia por una banda, Marroc por la otra. invadintisos territorios que no les perteneixen a ellos, territorios saharauis propios de las tribus saharauis, pero a raíz de la historia les perteneix a ellos, estos gobiernos invadiren. Si a estos gobiernos no se les pararen espeos, no es que nomás que es quedarían ahí, sino que tornarían a andurse mito a España, se andurían también Canarias y se andurían todo lo que pogueren. De hecho, si no estaban en los destacamientos legionarios y de regulares, en Ceuta y Melilla, pues también se lo andurían. Matizar a eso, posicionarnos de parte del pueblo saharaui, provincia de España, cuando yo nací aquí, no remontándose mucho años atrás, cuando yo nací aquí, este territorio del cual hoy se habla así, era una provincia española más. España, haciendo un acto de buena fe, dando libertad a estas personas, para que se independizaran, diciendo allí todo lo que no había... Bueno, se habrá podido mantener, haber pasado lo que habrá pasado, pero se habrá podido mantener. España de buena fe les donar el dret a que ellos gestionaran, diciendo allí todo lo que se había invertido, n'hi hagan en hospitals espanyols, es que n'exinen allí, n'exinen en hospitals espanyols, en un DNI espanyol, y se criaban en escoles espanyoles. Se les donaba la oportunidad de hacer el seu camín y la oportunidad que se les va a negar per a estos governs, sobretot al Marroc, que entrará, pues bueno, com acostumbren a hacer las cosas, este tipo de personas, a sang y a foc, dominando, un dominio que dura incluso hasta el día de hoy. Per lo tanto, si la situación no ha cambiado, con sabemos que no ha cambiado y tal, se adherimos esta vez a la propuesta presentada del Grupo Esquerra Unida. De momento, no es que eso. Gracias. Muchas gracias, señor Vicente Arauzán. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Como es obvio, es normal, si sumamos a la propuesta y a la moción de Esquerra Unida. Y antes, quería hacer una reflexión, porque antes estaba así, debatiendo un anteprojecte de ley y se estaba, por parte de algún grupo político, se estaba defensando el no nato, el no nato, esa molécula invisible, que está en un microscopio, pero que ahí se n'havia que defensorlo y a estos, ¿quién se defensa? A estos. Esto no había que ver con el microscopio, esto después ver con el antelante, después ver con los chicos, los mayores, y esto no se defensa absolutamente ningún. Pero, por lo tanto, yo creo que deberíamos de hacer una reflexión y mirar más por esta gente que está viva y se demanda esta inecida ayuda y apoyarlos en todo lo que sea necesario. Muy bien, muchas gracias. Señor Alfonso Benatges. Gracias, señor alcalde. Bueno, solamente ratificar la postura del Partido Popular que ya tenguérem en la Comisión Informativa. Votarem a favor de la proposta perquè aconseguirem que todo lo que siga esclarir els fets i en este sentit defensar a els més dèbils els hem de posicionar a favor de la proposta. Gracias, señor alcalde. Molt bé, muchas gracias. Señor Valentín. Sí, vamos a ver, esta moción es cierto que hace casi que un año se presentó, nos podíamos plantear un momento retirarla, pero creo que por la vinculación que siempre ha tenido, sí, ya con el pueblo saharauí, por eso se ha mantenido aunque las intervenciones sean breves y agradecer el apoyo de la mayoría de los partidos. Simplemente decir que lo que aquí se denuncia son la vulneración de derechos que se vienen produciendo continuamente en el Sahara, lo que se produjo en el campamento de la YUN y también el tribunal militar que se ejecutó contra, creo que eran 22, 24 saharauis, de los que algunos de ellos todavía siguen en cadena perpetua. Agradecer el apoyo de los partidos políticos y simplemente eso. Muchas gracias. Molt bé, moltes gracias. Entenc que no n'hi ha segon ronda de intervención. Sí, señor Alejandro. Sí, la meva intervención ya no va cap a Esquerra Unida, no ellos estén d'acuerdo en este tema. La meva intervención de ahora va cap al Grupo Socialista que está diciendo que nosotros no estén defensando estas personas saharauis. Nosotros sí les defensem y se sumen más que a Esquerra Unida en esta buena propuesta y iniciativa que té a favor de este pueblo, el cual nos genera cierta simpatía, como es el saharaui. El que no nos crea ninguna simpatía es el marroquí, que en este caso en un badí territorio y que no les pertenecía, que era el Sahara, y si pogueren, pues entrarían en Canarias, entrarían en Ceuta, entrarían en Melilla, hasta en Macasa si pogueren. ¿Sabes lo que le digo, no? Y referente a lo que ha habido una molécula, monato, pues somos una molécula, pues igual en la primera semana pues es algo de molécula, pero cuando ya estén hablando de cuatro meses, dos meses, seis meses, pues ya te puedo que de molécula. O sea, que mire bien lo que nosotros diguem y lo que defensem, porque España 2000 es un partido, ya le digo, que con mucha personalidad y siempre está de parte del más débil y del desfavorit. Siempre. Només, gracias al canto, señor alcalde. Molt bé, muchas gracias. Señor Vicençer Rosa. Me toca hablar, no volía, pero me toca hablar. Con mucha personalidad que tenga España 2000, así cuando se habla de la ley de plazos, que es lo que estábamos hablando antes de la... No estaba defensando yo, estaba defensando la mea compañera. El moderador es usted, señor alcalde, o es el señor Andrés el moderador a partir de ahora? Porque para alguien que habla del punto que no habla del punto más es él. Si a partir de ahora el que tenga que moderar es él me lo dice y tendrá que hacerle que sea de él. Está en el su turno y se ha dirigido a él. No es que tornemos a hablar. S'han dirigido al Partido Socialista, señor alcalde. Yo no andaba a hablar. El que pasa es que se han dit tal barbaridad de decir que una molécula no es un chiquet o un bebé o un feto de cuatro meses y seis meses han dicho cuando todos saben que la ley de plazos que es la vigente que está de 60 y antes y tornamos a ver eso estará 12 semanas. Es decir, es el tercer mes. 14 semanas. Tres meses y medio. Lo cual que no saben lo que están diciendo son ellos porque el hombre este dice cuatro meses y seis meses. En cuatro meses un chico no vive pero en seis meses ya vive un chico. Y así ni de cuatro meses ni de seis meses. Así estaba defensando la ley que no hay actualmente que es la ley de plazos que se dio vulgarmente y que defensa la dona para que pueda decidir y hacer lo que diga dentro de las 14 primeras semanas. Que eso son tres meses y medio. Y si usted no sabe lo que está diciendo pregunteu y gustosamente le contestaré. Muchas gracias. Señor Valentín. Intervención. Passem a votar la propuesta. Supongo que per unanimitat. S'ha aprovat la proposta. I passem al punt número 3-7 proposta d'acord d'acord rebuig al tancament de Radio Televisió Valenciana pel Govern de la Generalitat Valenciana i suport als seus treballadors i treballadores. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer manifestar el rebuig absolut de la Corporació Local de Silla a la decisió del Consell de Tancar la Televisió Valenciana. Segon manifestar el suport als treballadors i treballadores de la Ràdio Televisió Valenciana. Tercer instar al Consell de la Generalitat Valenciana a cercar alternatives de viabilitat per al manteniment d'una ràdio i televisió pública valenciana propera, plural i imparcial com a servei públic fonamental per a la defensa i l'ús de la nostra llengua, el conegiment de la realitat territorial, cultural i de cohesió social. Quart. Tercer traslladar aquest acord de la presidència de la Generalitat Valenciana als portaveus o grups polítics a les Corts Valencianes a Direcció de Ràdio Televisió Valenciana i al Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. Molt bé, moltes gràcies. Una proposta del blog, es parlarà l'últim. Senyor Valentín. Ben, empezaron por impedirnos ver a TV3, ara, al final, nos censuraron con dejar de ver Canal Now i, el peor de tot, quan t'hi que escoltar que els responsables són els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana i que, encima, Ràdio Televisió Valenciana se cierra perquè, realment, el que es que es que es que es que es que es los hospitales y las escuelas públicas. O sea, hay que tener poca vergüenza para salir a un medio de comunicación y decir eso públicamente. Nosotros, estas barbaridades que se han venido produciendo en estos meses con Ràdio Televisió Valenciana, todavía hay algunos que no salimos de nuestros hombros y, además, porque se demostró durante el tiempo que duró la emisión, durante aquellos días que se pretendía cerrar y no fueron capaces de cerrar el medio de comunicación, que, realmente, Ràdio Televisión Valenciana sí que tiene un nivel de audiencia potencial que lo que se había hecho hasta la fecha era, de alguna manera, olvidarla con una serie de programas y medios informativos que muchas veces dejaban mucho que desear. Porque también hay que ser crítico con lo que se ha venido produciendo hasta la fecha con la manipulación que desde Ràdio Televisión Valenciana se ha producido con hechos importantes que ha pasado en el país valenciano y, concretamente, con el suceso del metro de Valencia. Pero, de eso, a llegar a responsabilizar a los trabajadores y a decir que se cierra porque lo que se pretende es evitar que los hospitales y la escuela pública se vea afectada por la crisis me parece que, ante todo, es una poca vergüenza de nuestro presidente de la Generalitat. Hola, muchas gracias. Señora Antonio Navarro. Siempre que estanca un mitjà de comunicación es una finestra que estanca la libertad de alguna manera. En periodos democráticos es verdad que había más mitos de comunicación, pero en nuestro país, en nuestro pueblo, perder la suya televisión pública es perder una senya de identidad como país en defensa de la suya cultura, de la suya lengua y, ideológicamente, de ser pueblo. No es una televisión más, a pesar de que fuera una televisión controlada, manipulada, políticamente. Era la televisión de este territorio. En consecuencia, aunque políticamente fuera una televisión manipulada, mediáticamente y a la hora de la comunicación política, era una televisión que informaba de las terras de este país, de los deportes de este país, de la cultura, entre cometas, que donaba de este país. Pero ahí era una finestra a los pueblos, también más menús de este país, y que, de alguna manera, vertebrava el nuestro territorio. No es lo mismo que estar en que una televisión a Madrid o a Castellà-La Mancha, siempre que sea todo negativo, pero en el nuestro pueblo, en el nuestro caso, es muy grave, porque de vertebra le quita importancia a la lengua y nos quita y nos lleva importancia como pueblo. Es verdad que nosotros no defensaven la televisión de Canal 9 tal como era, no es representaba, no la volíamos a Ixina, pero no la volíamos a Tancada. Defensem una televisión pública en la nuestra lengua y que defensa de alguna manera el nuestro territorio y que pueda ser una finestra para los nuestros costums, la nuestra cultura, las nuestras festas, la nuestra política, el nuestro esporte, que si no existeis no estará en ningún lloc y a Ixina ha pasado desde que se la van carregar. Es verdad que en política es diu que crea un problema y después te presentes como el que lo soluciona y no te preocupes que al final te portaran en proceso para los carreros porque has de dar solución a un problema que ya había. El problema de la radiotelevisión valenciana el va crear el PP. él va umflar la plantilla, va deslocalizar los mitos, va contratar las series, va contratar los programas desde fuera y va hacer que políticamente la televisión lo que era mitjana de comunicación noticiaria no es vejera y que la seua audiencia fuera muy reducida. Ella va ser la responsable. ¿Por qué? Porque solamente el PP ha governado en esta televisión menos los primeros años del Partido Socialista. Por lo tanto, no le puede tirar la culpa a ninguno y ninguno le ha impedido hacer la televisión que era hasta que la va a tancar. Por lo tanto, el PP crea el problema y el PP se presenta como el solucionador del problema creando un problema más para este país. Y además en una excusa burda que es que tanquemos la televisión pero no tanquemos escoles o hospitales. Al día siguiente se tanquen cames, se tanquen habitaciones o hospitales, se tanquen escoles, se tanquen unitats y no pasa absolutamente nada. Nosotros denunciem el hecho y lo que queremos es una televisión que torne siga que siga porque la finestra cuando se tanca es mala cultura y por este país. Senyor Andrés. Sí, gracias. Un poco en la línea de la intervención del portaveu Vesverg, per supuesto que volem la recuperación de una televisión valenciana pública, per supuesto que volem seguir seguint espectadores de estos programes que arreplegáven el reconeixer, el tindré un coneixement més pròxim i més profund de la nostra terra, de les nostres tradicions, de la diversitat cultural que ja només la comunitat valenciana té dins d'ella mateixa, per supost que estem d'acord que recupere este canal i que la nostra comunitat tinga un canal propi en una llengua pròpia i ressalte en una llengua pròpia, ja que uno des matisos que deurien esclarar-se a part d'eixi inflament i sobre dimensió del personal i xofisme per dir-la ixina que s'estava practicant durant molts anys en la televisió i que ha portat al desbancament econòmic dels seus pressupostos dins d'aixos matisos podrem també filar prim quan parlem de la llengua que es deu utilitzar en aquests programes i deixar-se estar de totes les influències lingüístiques que ha estat patint Canal 9 en tots els seus anys d'emissió arribat a este punt no pot ser com diu la moció del bloc manifestar un rebuig absolut perquè entenem que també tenim l'obligació els polítics de rebutjar tot allò que estava succeint al mateix Canal tot tota aquesta gestió d'amiguisme d'un flament i sobredimensió que estava patint este canal també hem de manifestar el rebuig sobre això i podem donar suport directament a els treballadors i treballadores que legalment legalment hi va i baix l'oposició corresponent de cadascú valen obtindre aquest lloc de treball podem donar suport podem donar suport igual que deuríem manifestar el rebuig absolut a totes aquestes persones que indegudament estaven ocupant un lloc de treball i que ha sigut el detonant per a que el desencadenant de Canal 9 ha sigut el tancament ha sigut la falta de civisme també per part de molta gent de la seva plantilla que estaven seguint part de l'excés de plantilla que ha portat el tancament de Canal 9 per això dic que podríem polir moltes coses no l'hem entrat al debat la resposta la resposta genèrica la resposta genèrica que podem donar en este caso es que estem a favor a favor de que la nostra comunitat tenga un canal de televisión propi en una llengua pròpia com és la valenciana sense influències de cap tipus en el que respecta a les normes lingüístiques i que tot això siga baix un control exhaustiu de que no anem a patir o anem a sofrir els mateixos errors que han produït el tancament de canal 9 gràcies senyor Andrés senyor Vicent bona nit a tots es pot dir que la radiotelevisió valenciana ja és història televisiva des del novembre passat però jurídicament i econòmicament estarem dient el contrari és a dir el dic el dic 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 que segurament finalitzarà fins a març o a principi d'abril per formalitzar el segon ere que podríem decisió i per el resultat de gestions corruptes que han realitzat durant els anys que han estat al càrrec d'aquesta institució on van aconseguir un enorme deute de més de 1.200 milions provocant una situació insostenible realitzant una reducció de plantilla il·legal i que el Tribunal Superior de Justícia tumba el procés i després opten per el tancament procediment on van deixar a més de 1.000 persones al carrer en lloc de buscar una solució viable per a tots i vostès encara tenen l'atreviment en el que ho qualifiqui amb absurda i mal intencionat per part del senyor Fabra el fet d'afirmar que no es pot obrir col·legis ni hospitals si no es tancava televisió valenciana miren jo crec que no se pot anar amb tanta mentira i amb tantes amenaces com fa el seu partit i avui els dic que la majoria dels valencians cada vegada en major número són conscients que són uns incompetents perquè el verdadero motiu del tancament de la ràdio de televisió valenciana així com quan se'l vol altre servici públic o les retallades que han fet s'han atès exclusivament per la vostra ideologia i per la vostra despota on tots aneu anat o tots aveu anat a la mateixa escola i tots a la mateixa edició a casa ensenyada desmantelant derrotxant tancant venent o privatitzant qualsevol institució pública porten més de 10 anys si no m'equivoque a les institucions arruïnant-les per a poder privatitzar-les després i això és la pura realitat i és la que molts valencians com he dit abans són ja conscients de qui són dir que després de 24 anys en funcionament d'aquesta televisió acabem de prendre una valuosa ferramenta fonamental per fomentar la nostra llengua i la nostra cultura i les nostres tradicions hem perdut el poder d'oferir un servici públic bàsic per a tots i un mig informatiu participatiu on podíem informar dels nostres municipis de les nostres comarques i dels nostres patrimoni que és molta riquesa per a això mateix inste al Consell que rectifiqui i que busqui alternatives viables per tornar a ocorrir o obrir perdó la nostra televisió és importantíssim com he dit abans tindre una televisió pública independent a més de tindre com prioritat la nostra llengua la cultura i la cohesió social nosaltres voltarem a favor d'aquesta proposta rebutjant el tancament donant suport i nostra solidaritat a tots els treballadors i treballadores despedits injustament i ilegalment moltes gràcies moltes gràcies senyor Alfonso Benatges gràcies senyor alcalde molt bé senyor Felipe per el mateix concepte que vostè ha dit sobretot per la part que fa dels treballadors nosaltres el Partit Popular ja es va manifestar que se n'ha va abstindre en aquest punt perquè ens solidaritzem amb tots els que treballen en la casa creguem que és fonamental per a la cultura valenciana tenir una llengua que ens vehicula a tots que el valencià és el lloc on més s'esplalla i més s'hi font la mitjana de comunicació i per tant sí que s'anem a abstindre però sobretot s'abstenim perquè creguem en el fons de la qüestió no creguem en la forma en què se fa la proposta perquè són coses de la política però ens sorprèn que molts de vostès ha esquematitzat que Canal 9 era un mitjà de comunicació manipulat parcial fins i tot en la proposta se diu que la gent ja havia deixat de veure la gent és que representem el Partit Popular en este municipi veiem Canal 9 seguíem Canal 9 i ens dol profundament el seu tancament està clar que en la mesura de la racionalitat ha sigut una qüestió ineludible però creiem que Canal 9 creiem en una televisió valenciana i fonamentalment que siga el valencià la seva llengua i la seva vida via de comunicació gràcies senyor alcalde moltes gràcies senyor Melero bona nit senyor alcalde si nosaltres primer que res dir que considerem un atac frontal als interessos dels valencians el fet que es tancarà Canal 9 i considerem un atac frontal als interessos dels valencians justament per tot el que han dit vostès així perquè la radiotelevisió pública valenciana no és qualseva radiotelevisió era la única radiotelevisió que últimament podíem veure valencians en la nostra llengua i era una radiotelevisió on els dumenges per la nit podíem veure l'alqueria blanca que jo sé que la veia senyor Alfonso podíem veure l'horatge i t'enteràves de l'horatge que feia a venir Marfull i venir Dolets i coses aquestes o quan caigui el pont aquell que tragueren tantes vegades l'últim dia abans del seu tancament i ara és molt curiós que fiquen la cesta això tota l'antena 3 totes ixes que n'hi ha araí que són del mateix amo o quasi del mateix amo i te parlen del levant espanyol i fiquen un sol així na gros i a lo millor en Vilareal està fent un sol així na gros però en Pego estan que s'ofeguen que era la diferència que hi havia entre tindre una televisió i no que l'horatge a la Marina és molt distint del que puga passar en els ports o quan la gent de Morella es quedava aigada per les nevades cosa que evidentment no mos ha passat mai ací a silla i aquestes són les coses que feien interessant Canal 9 sí que és de veres i això vostès no podem negar que durant una temporada gran Canal 9 havia estat manipulada i saquetjada per posar només un exemple la visita del Papa a Canal 9 li va costar 15 milions d'euros i a la televisió galega quan va anar a Santiago li va costar 1 per fer el mateix muntatge era la mateixa persona la mateixa transcendència com pot ser que si costa 15 allà costa 1 doncs ara sabem poquet a poquet perquè si va costar 15 i allà em va costar 1 conforme van aixer les coses és una de les coses que no poden permetre però nosaltres també ho considerem un atac frontal als valencians perquè esta decisió no és una decisió que s'ha pres en clau valenciana ni s'ha pres per estalviar ni s'ha pres per altres raons que poguérim dir s'ha pres des de Madrid i la va prendre un senyor que li diu Pedro J. Ramírez que per certa ara ja no és ni director del Mundo quan se planteja la possibilitat n'hi ha constància que el senyor Pedro J. Ramírez va estar parlant amb el president de la Generalitat i va ser el primer que va donar la notícia al seu diari i això per què ho va fer? Doncs això ho va fer simple i exclusivament per els interessos que el senyor Pedro J. Ramírez i altres grups de comunicació afincar tots en Madrid com no podia ser d'una altra manera no sigui una cosa que si no estan en Madrid es passi alguna cosa i m'higuen doncs tenien interès que desaparegués un competidor potencial que tenia una potencialitat i té una potencialitat tremenda a l'hora de ser l'òrgan de comunicació més vist i més volgut per els valencians i ha que dir que hi ha que dir que és molt curiós que Ràdio Televisió Valenciana està tancada però des dels repetidors i des dels aparells de Ràdio Televisió Valenciana estan emitint les cadenes de TTT que el Tribunal Suprem va declarar que la seua concessió administrativa feta per la mateixa Generalitat eren il·legals és a dir nosaltres mantenim els valencians pagant la llum perquè senyors com el Pedro J. Ramírez que ara ja no està però per allà anirà pol·lant puguin continuar emitint en el País Valencià són coses que que són realment increïbles increïbles i que com a valencians no deurien permetre jo li agraeix que vostès es posicionen ni que siguin amb una extensió contra un fet que ens pareix insòlit com és el tancament d'un mitjà de comunicació cosa que crec que no s'ha produït en ningun altre país d'Europa públic dic eh mitjà de comunicació públic és una cosa insòlita insòlita bueno en Grècia ho van intentar però crec que ho van intentar però crec que no ho van aconseguir em sembla em sembla una cosa absolutament insòlita jo sí que es pregaria que vés enllà de l'exposició de motius que fa la meva emoció que és del calentó d'aquell moment i tal vostès reflexionaren de lo que significa radiotelevisió valenciana per a tots els valencians per a tots els valencians i que amb la seva extensió deixaren com han deixat clar el rol tan important que jugava aquest mitjà de comunicació en la nostra vida el bo del teu poble el dia del Cristo la dança es por roig la mascletà del dia Sant Josep que era una tradició familiar abans d'eïnar tot el món la veia i coses que no es van a produir ja més i que a mi em fan una profunda pena per acabar la intervenció simplement dos coses dir al senyor Andrés que sí que se produïen influències lingüístiques molt importants però del castellà que era un 80% en castellà el que se feia en radiotelevisió valenciana nosaltres no volem que se'n produïja ninguna ninguna influència lingüística que parlen en valencià el 100% en valencià en valencià 100% tal com el definís l'academia valenciana de la llengua que ha quedat molt clar en la seva definició el que és no cal que el que repeteixi això és les persones que saben més com nosaltres i segona i dos que un grup de la societat civil valenciana de persones estan impulsant una iniciativa legislativa popular per a que tot aquell que vulgui sumar-se i signar per a reobertura de la radiotelevisió valenciana i del que això significa ho puguin fer jo els animo a que quan portem la iniciativa que nosaltres sumarem com a compromís ho facin que firmen i que se sàpiga que moltíssims valencians volem que aquesta televisió estigua estigua oberta i en funcionament i per la nostra part dir que si tenim oportunitat de governar aquest país ni que sigui qui sigui una de les condicions sine qua que posarem és que el 9 d'octubre posterior a les eleccions es torna a obrir radiotelevisió valenciana per a que tots els valencians puguen escoltar els gols del València per a Ràdio 9 puguen veure els partits del València a la UEFA en València i puguen veure les partides memorables d'Àlvaro contra el Genovès en el trinquet del Genovès conforme d'Humana que és el que crec que tots desitgem Moltes gràcies passem a la segona ronda d'intervencions senyor Antónia Si nosaltres la crítica al PP i que estem és on que la relació directa no sigui del poble però sí que la informació sigui del regidor cap al seu poble és veritat que si vostès volen una televisió pública i vostès volien i volen una ràdio pública la pregunta clar seria per què l'han tancat i perquè ara que es proposa una proposta sigui del grup no es recolza perquè hi hagi una televisió pública i en valencià i després cadascú que parla del valencià o que diga del valencià el que crega i el que pensa que és o que no és perquè acabem tots és la nostra llengua i és veritat que quan se tanca una finestra és quan se dona a uno la importància d'allò que s'ha tancat per això és important agrair a l'associació Telehorta la feina que fa en este poble per això segurament era interessant la proposta del senyor Andrés quan dia que en 3.000 euros es pot portar una televisió en el poble per això era molt greu que en el govern fa un parell de governs es volguera tancar una televisió local sempre qualsevol finestra té on és bona perquè al final el que dona és resposta a la situació del poble i aquesta televisió més bona més roïna la que tenim en les mesures que tenim i en l'aportació econòmica que considera en este moment el govern és la que també vertebra la idea del nostre poble en la mesura que pot en la mesura en què es pot però això nosaltres primer que quan se va tancar o s'expulsar dels edificis és veritat que l'aposta que ara fa el senyor Melero és la que nosaltres fèiem en aquell moment de l'oposició en quant arribem al govern si podem o en quant puguem que algú sigui del poder aquesta televisió tornarà a casa o als edificis públics i que sigui una finestra al nostre poble nosaltres el que demanem lògicament és que s'ha fet molt de mal en el tancament d'aquesta televisió de la ràdio de la televisió valenciana al nostre país i per què? Doncs perquè s'ha tancat la veu d'aquest país i no és el mateix una televisió un diari en un lloc on hi ha més mitjors i on la llengua és indiferent que en tancar la televisió de la llengua diferent d'aquest territori i aquest poble s'acaba de quedar orfe en la seva llengua i al mateix temps en la seva cultura i al mateix temps vora dient o se calcolava més de 2.000 persones no 1.800 que formen part de la plantilla però altres 2.000 que eren els que feien programes gravaven traduïen i demés disseny perruqueres i preparaven escenes també estan en el carrer per tant és tota una indústria la que s'hem carregat i indústria d'aquest país però això llevar-se les mans està bé no diré jo a ningú el que ha de fer o no ha de fer però la responsabilitat que aquesta televisió es tanque és tan sola del PP i a soles del PP ell va crear el problema i ara ens ha creat un problema més greu encara a este poble perquè abans estaven manipulats informatius alguns programes però ara és que aquesta finestra està tancada Moltes gràcies senyor Andrés Sí se fa al·lusió volia fer dos apunts molt clars en què hem perdut la televisió en què ja no tenim ninguna finestra bueno tampoc és del tot cert ha tancat ha tancat Canal 9 però jo l'altre dia estàvem a casa mirant la televisió perquè volia la quidrar estava de voler per televisió que hi ha canals que seguixen emitint en valencià canals que són valencians no sé si seria ètic nombrar-los però en diré un o que és l'Evante Televisió l'Evante Televisió els quals fan també un llarg recorregut i seguiment de les festes de les tradicions la terra en fi no és no és una programació possiblement tan completa com poguera ser Canal 9 evidentment però bueno tampoc s'han quedat a zero tampoc s'han quedat a zero són són canals que emiteixen d'una manera doncs potser un poc més descoordinada sin tanta professionalitat però sí amb molt d'interès i també tenen el seu mèrit i podem seguir seguir poder continuar escoltant notícies escoltant de prop els esdeveniments culturals de la nostra comunitat i ho fem en valencià ho fem en valencià sí que sí que sí que cal apuntar que clar que que una televisió de transcendència com el Canal 9 i que a part d'aportar-nos estos serveis que aporten estos canals alguns més més ociosos bueno n'hi haurà que mirar anem a recolzar la proposta després de la resposta que nosaltres esperàvem per part d'algú el bloc en relació a influència lingüística i només fer-li un apunt que perquè esclareixi que quan vostè fa referència a governar el país entenem que se refereix a Espanya la veritat i nosaltres és que no entenem altre tipus de país en la nació espanyola que sigui Espanya i ens xocava un poquet perquè si este partit sol este posicionament en àmbit comunitat o de la reina de València quan parlen de governar un país Espanya és perquè volen ampliar les seues capacitats polítiques únicament això moltes gràcies senyor Felipe moltes gràcies el alcalde en primer lloc diria senyor Andrés que els canals que vostè està dient són canals d'ideologia no serveixen per res realment tornar a dir que estar al Consell com he dit abans a negociar en el comitè d'empresa una solució viable i ràpida i si la solució viable és redimensionar la plantilla salvar la majoria dels llocs de treball però és necessari que Valencians tinguem una televisió nostra no tinc res més a dir moltes gràcies senyor alcalde molt bé moltes gràcies senyor Melero sí jo simplement per acabar insistir en les coses que ja hem dit agrair que pel que sembla no se va produir ningun vot en contra que es mantingui la ràdio televisió pública valenciana perquè això demostra que independentment de l'escripció política que una puga tindre reconeixer el valor fonamental que té la televisió pública valenciana per ser un mitjà que s'expressava en la nostra llengua per ser un mitjà que representava en la mesura de lo posible lo que somos valencians i que era millorable sens dubte que sens dubte que era millorable nosaltres com diem abans si tenim possibilitat de governar el millorarem l'obrirem i farem que els treballadors que han tingut que sofrir la manipulació que han tingut que sofrir moltes vegades no dir allò que pensaven puguen fer-ho de manera oberta perquè la llibertat de premsa la llibertat d'expressió és un dels vers fonamentals que té la societat i la societat valenciana no se pot permetre no tindre un mitjà públic per a comunicar el que som al món una vegada més dir-los que jo crec que la votació d'esta nit representa la voluntat de tots els valencians i que crec que independentment d'aquesta inscripció política és necessari que això es torni a obrir però ja Molt bé moltes gràcies passem a la votació de la proposta a favor de la moció abstenció queda aprovada la proposta passem al punt número 3-8 proposta d'acord de retirada del copagament en l'atenció a la discapacitat i la dependència senyor secretari El proposta d'acord diu així primer exigir de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana que reboqui i deixe sense efecte el decret 133-13 del Consell pel qual s'estableix el règim i les quantitats dels preus públics a exigir en l'àmbit dels serveis socials segon tallar aquesta corta de la Generalitat Valenciana a la Conselleria de Benestar Social i al Centre Ocupacional Tola Molt bé moltes gràcies passem a intervencions senyor Valentín Sí buenas noches senyor alcalde en primer lugar mostrar nuestro apoyo la moción que se ha presentado por parte del Grupo de los Verdes y esta es otra de las cosas a las que uno a veces se le revuelve en un poco las tripas y puede ser que a veces no se ha entendido la postura o lo que el portavoz en este caso de Esquerra Unida dice pero yo sinceramente lo digo con respecto a la ley del aborto y lo vuelvo a decir ahora hay cosas donde yo creo que un militante o un cargo institucional del Partido Popular se tiene que sentir muy incómodo dentro de su partido cuando ve situaciones de este estilo cuando uno ve por ejemplo que un usuario del Tola pues puede estar pasando a pagar aproximadamente casi que 400 euros cuando antes se quedaba simplemente en 60 euros y eso es así o sea hay gente usuario del Tola que tiene que pagar ese porcentaje de su pensión que tiene sin nada tiene que pagar 400 euros por ser usuario de unas dependencias a las que tiene derecho como tiene cualquier otro ciudadano de capacidad diferenciada de poder asistir a un hospital o asistir a un colegio y lo vuelvo a decir es decir y también pudimos ver hace una semana aproximadamente una nota de prensa donde además parecía que luego la consellería rectificaba con aquellos con la oncología infantil de aquellos que realmente se veían afectados por algún tumor o algún cáncer siendo siendo un crío en torno a 6 10 o 12 años donde se les había eliminado la incapacidad que se les daba mientras se les asignaba el tratamiento de quimio o el que le correspondiese y cuando uno lee esa nota de prensa a uno se le revuelven las tripas y a veces se te revuelven más de lo normal ¿me entiendes? y luego uno ve una rectificación pero sinceramente credibilidad a lo que se puede hacer a fecha de hoy yo creo que por parte de la generalidad tiene bien poco por tanto evidentemente que nosotros estamos de acuerdo en eliminar cualquier tipo de copago porque nosotros no le llamamos copago porque yo creo que sí que es un concepto que la izquierda tiene que dejar bien claro que es el repago de algo que la gente ya ha pagado con sus impuestos y es una cosa que la izquierda tenemos que empezar a saber utilizarlo es decir aquí no se nos está planteando un copago sino que se nos plantea un repago de algo que la gente ya ha pagado en sus impuestos por tanto no al repago no al repago y no de alguna forma penalizar a aquellas personas que bien tienen que estar sufriendo algún tipo de tratamiento de cáncer o no o a cualquier persona que tiene que ser usuario de algún centro como en este caso el centro ocupacional de todo lado Muchas gracias señor Melero Muchas gracias señor alcalde Muchas veces en el debate de presupuestos y en el debate de las taxas e impuestos y demás de este ajuntamiento hemos hablado de qué queremos hacer con los dinos de los ciudadanos y si estamos dispuestos a subvencionar ciertas prácticas aunque tú no seas usuario final hablábamos por ejemplo de si una persona estaría disposada a subvencionar a l'esport infantil o a subvencionar al poliesportiu aunque no fuera esportista y aunque que por allí no hubiera nada más que saludar la respuesta que todos los grupos teníamos era que sí que estábamos dispuestos a que parte de los nuestros impostos subvencionar esa práctica porque consideraban que era una práctica buena para la salud buena para la convivencia buena para la educación etcétera etcétera si en aquel moment fèiem aquella reflexión y todos estábamos de acuerdo que los impostos han de ir destinados a aquellas cosas que realmente a una persona que tiene una condición que ella no ha triado porque ninguna ha triado tener síndrome de Down o tener cáncer o tener bronquitis crónica o estar coño y necesitar una prótesis o una caída de rodas o un tac a tac para poder caminar ¿cómo le podemos no le podemos ni que sea un euro ¿cómo no podemos buscar del baño del fons del mar esos diners para pagar a esas personas la atención las personas que hacen este tipo de política tienen algún problema de sadomasoquismo o una crueldad intrínseca que debería ser de fervor, porque yo creo que ninguna persona con un mínimo de trellado puede recolzar un copagamiento como este tipo, que no tiene absolutamente ningún tipo de justificación, ni económica, ni moral, ni social, ni cívica, ni de cap de las maneras. Muchas gracias, señor Alejandro. Gracias. Seguiendo la línea de intervenciones de esta noche, seguiendo la línea ideológica del meu partido, de los mis votantes, la propia propia como regidor, España 2000 esta vez se situa de parte de las personas especiales, de las personas que arrastran una malaltia, de las personas que tienen alguna discapacidad. Y estamos a favor de la buena iniciativa que ha tenido el compañero de la oposición, el señor Antonio Navarro del Grupo Esverde, y apoyamos totalmente en esta, en esta, en esta propuesta de acuerdo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Josefina. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, como es, lo yo chico y lo normal, estamos completamente de acuerdo en esta moción. Vamos a retirar este co-pagamiento, como lo dijo Valentín, no es co-pagamiento, es repago, ya nos desconten en todos los juegos, nómines, seguridad social, impostos, y venga a pagar, y venga a pagar. Y otros, robante, y robante, y robante. A estos llardes de corbata que tenemos aquí, tenemos que co-pagar. Estamos en contra de este co-pagamiento, pero no solo este, del farmacéutico, de l'hospitalari, del co-pago de las ambulancias, y porque supone, pues, como es así, un desequilibrio económico para la economía familiar, en aquel momento que las economías familias están mermañas por la crisis económica. Por lo tanto, nosotros donamos suporte a esta moción que es muy bien presentada por el Grupo Esverde. Hola, muchas gracias. Señora Carolina. Gracias, señora alcalde. Bueno, a pesar de los 160 millones del presupuesto de la Consellería para el 2014 en bienestar social, que se destinan a la discapacidad, de un total de 703 millones, pues parece ser que no es suficiente para cubrir todos los gastos de los servicios de residencias y centros ocupacionales. Y, bueno, pues, con la intención de mantener esos servicios, el decreto lo que indica es eso, el co-pago de estos servicios para la gente dependiente y discapacitada. Y, bueno, en relación a lo que más me preocupa como concejal de este ayuntamiento es el centro del TOLA, el cual, desde que entré, pues, mantuve una reunión con la directora sobre este tema, porque, cuando entré, pues, bueno, aún no se estaba aplicando, pero ya estaba claro que a partir de enero se iba a producir el tema. Y, bueno, nos informaron que de 25 usuarios que son de silla, hay 80 plazas en el centro, 25 son de silla y hay 11 que no pagarán, porque el poco pago implica, sí que es verdad, un pago que no se estaba realizando, pero no en todos los casos. La valoración, como está diciendo Valentín, por ejemplo, de los 400 euros, hay un caso en concreto que, en una pensión que recibe de 1.035 euros, al final se le suma con transporte, comedor y tal, 375 euros. Es decir, siempre se hace, digamos, esa valoración, ese pago que se tiene que realizar mensual sobre el computo total de la pensión que esté recibiendo, bien una PNC de invalidez, bien una prestación por hijo a cargo, una prestación de orfanda simple o absoluta, o, bueno, eso es lo que está, es lo que hablamos del copago, ¿no?, en realidad. Pero, bueno, en verdad sí que estamos a favor de la moción presentada por Sberts, porque, bueno, ese ahorro que supondría el no realizar este pago extra, pues se destinaría a otro tipo de recursos que estas personas necesitan, aparte del servicio de la terapia ocupacional que realizan en el centro y que además alabamos la labor que realizan en el centro. O sea, que estaremos a favor de la propuesta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Antoni Navarro. Ahora, eso es que algo ha parlado más de 100 minutos y el reloche se ha bloqueado. La verdad es que, si pensamos en esta moción y pensamos en la anterior, del aborto, la verdad es que, y uno traba algunas cosas con otras, son de unas incongruencias totales. y es cómo se puede legislar al mismo tiempo una cosa y la contraria. Y legislar fuera de lo que es ya la pura humanidad. Humanidad, sencillamente. Y que todos los recortes siempre vayan en el mismo sentido y siempre se perjudique a los más débiles. Y cuando aún se está más abajo, aún se piensa en cómo recortar y poner más todavía en precario a esa población. Cuando después de 40 años habían conseguido sacarlos y salir de las casas y no tener vergüenza y miedos y sentido del ridículo y buscar ocupaciones y tratos de igualdad y salir y pasear en parques y demás. Y proponíamos centros de ocupación, viviendas tuteladas, talleres y por lo menos la sociedad al alcance de la mano, lo que se pudiese. Resulta que con normas como esta, que los propios afectados y familiares dicen, obligamos otra vez a que vuelvan a casa y a encerrarlos. Y a que no se les vea, porque estando ocultos el problema ha desaparecido. Y es curioso que a la vez querramos o queremos que incluso aquellas personas que deciden libremente y planificando su vida optar por abortar en situaciones graves de malformación, nosotros pongamos una ley que se la impedimos, pero luego encima le ponemos un calvario durante toda la vida para encerrar a esa mujer, no solamente para que para, sino que además esté ocupada en casa directamente, sin subsidios y dedicada en exclusiva a esa otra persona. Es inhumano directamente. Y es inhumano, además, cuando se compara el costo real de lo que eso supone para la población que tenemos en nuestro país. Y comparábamos hace poco, que somos de las pocas también comunidades en que nos hemos negado a poner el impuesto, por ejemplo, de patrimonio. O a que decidimos gastarnos los millones de euros en no sé cuántas barbaridades. Y ahí no hay reparo. Y es curioso que nuestro Gobierno se pone flamenco y duro y establece criterios de sostenibilidad y económicos frente al más necesitado. Y cuando tiene que reclamarle a los suyos, se pliega sumiso y no alza la voz. Es verdad que reclamamos la deuda histórica, que estamos por debajo del 9%, incluso en la discapacidad, a pesar de que cobremos el 45% menos y dediquemos menos dinero que cualquier otra comunidad a servicios sociales. Que así es. Dedicamos menos dinero a servicios sociales. Pero cuando tenemos que ir a luchar contra eso, nos juntamos con los tres amigos para hacer un frente también. Y ir a ver qué nos dice el señor Montoro, pero desde aquí. Desde aquí. Sin ir allí. Pero a los que tenemos aquí no importa que los tengamos en la calle un día y otro día manifestándose. Y no importa que hagamos decretos como que podemos dejar a estas personas, a estos ciudadanos, con 125 euros para que pasen el mes. Y todos los demás los requisemos para que paguen. Hoy aparecía en prensa, que a lo mejor solo aumentaba la señora consellera o alguna directora general a 213. Y que iban a empezar a ver si también podían entrar en el pago del transporte comarcal y ver si aquellos que están cobrando el desempleo también pueden figurar de alguna manera porque se estaban fuera. Es decir, todo este desastre que directamente plantean ustedes han de esperar a que la sociedad salga a la calle para tratar de quedarse como está. y esperar reproches desde su propio partido en Valencia, en Paterna y en todos los municipios donde se van presentando, unas veces por la oposición y otras incluso por el propio gobierno, mociones de este tipo. Y que hay que hacerlas porque es que si no, no hacen nada. Y es verdad que nosotros no tenemos competencia y mucho menos ahora la vamos a tener con la nueva reforma de la Administración, mucha menos. Pero sí que hay que hacer fuerza para que por lo menos los medios, los vecinos nos oigan, que protestemos, nos solidarizamos, salimos a la calle, se manifiestan, vuelven a estar en la calle, vuelven a estar en los medios. Y se puede conseguir que este decreto se tumbe y se vuelva por lo menos a como se estaba antes. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. Pasemos a la segunda ronda de intervención. Señor Valentín. SEÑOR VALENTÍN. Sí, varias cosas. Para mí, en esta moción hay dos conceptos que son importantes. Uno es que me niego que utilicemos el concepto de copago. En la moción se habla y se especifica el tema del repago, sí que es cierto que se deja claro, pero es que la palabra copago me chirría, porque no es copago, es repago y a la gente se le va a hacer repagar algo que ya está pagado. Entonces, no es copago, sino repago, repago y repago. Y luego no hablemos de discapacidad, es gente con capacidad diferenciada, porque son conceptos que son importantes que la izquierda los tenga claros. O sea, son personas con capacidad diferenciada que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, donde todos, todos entramos en ese sector. Y capacidad diferenciada también la tiene un niño con un cáncer, cuando además tenemos un consej que el grado de discapacidad se le elimina con el objeto de eliminar el derecho a ayudas. Ese es el consej, ese es el presidente de la Generalitat y ese es el Partido Popular que gobierna en nuestra Generalitat. Y lo vuelvo a decir, se me revuelven las tripas cuando estas cosas uno las tiene que escuchar. Y ya no sé lo que iba a decir. Y sin más, bueno, sí, y con respecto a la concejala, decirle que le parece poco los 400 euros que se le hace pagar una persona porque tiene una pensión asignada de 1.000 o 1.100 euros. Pero ¿cómo que es lo que hay? Es decir, es que ahora cuando vayamos al hospital a un niño que se le haga un tratamiento de cáncer le vamos a decir que tiene que pagar 300 o 400 euros porque su padre o su madre tengan una nómina o una pensión de 1.000 euros. Es que no sabemos lo que son los derechos fundamentales de que la gente tenga un derecho básico va a ser asistido, ¿sabes?, sin ningún tipo de coste porque es el derecho que tiene como persona. Es que yo creo que a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo porque a lo mejor lo vemos como un problema de otras personas que no lo podemos percibir en nosotros mismos. Que cuando yo veo el titular de que a una persona se le hace pagar 400 euros porque antes tenía una pensión asignada de 1.000 euros y hay gente que todavía lo justifica, yo no salgo de mi sorpresa. Porque ya es cuestionable que una familia tenga que pasar con esos 1.000 euros. Y encima ahora a una persona se le hace pagar 400 euros por ser usuario de un servicio público. Y es que es a lo que estamos yendo, a cualquier usuario de un servicio público se le hará pagar por un colegio, se le hará pagar por un hospital y se le hará pagar por cualquier cosa. Por tanto, seamos conscientes de lo que estamos diciendo y no es copago, sino repago. Gracias, señor Melero. Yo también, por acabar, voldría hacer esmenta algunas reflexiones que desde el nuestro partido que hemos hecho y que fue un compañero nuestro en una capzalera de diario y que venía a decir que lo que diferencia a las sociedades salvatges de las sociedades civilizadas es la capacidad para humanizarse. Y para humanizarse en el sentido de cuidar a sus malalts, de tenerlos protegidos, de atenderlos en las necesidades básicas y no hacerlos requete pagar, como decía el señor Valentín, por una condición que ellos no han triado voluntariamente. Por tanto, nosotros consideramos que medidas como estas que se vuelven a épocas de la evolución de las personas humanas que pensaban que estaban pasadas. Simplemente porque nos deshumanizan como personas, porque perdemos valores fundamentales. Y n'hi ha tantas, tantísimas cosas de las que podemos prescindir, no solamente por cosas, sino por valores y por convicciones, para poder atender a estas personas que podían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos y que dediquemos dinero a cosas superfluas que al final lo que nos hace preguntarnos es si no estaremos en un proceso de involución, en un proceso de deshumanización, en un proceso en un proceso en donde estamos perdiendo la nuestra capacidad de empatía con los nuestros ciudadanos y con las personas que son con nosotros. Yo sí que demanaría que prenguiera consciencia este consistorio del que estamos haciendo esta noche y prenguiera consciencia de que si este decreto no es retirado por parte de la Generalitat, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros con esa consciencia nos humanizaremos y dedicaremos recursos a pagar el copagamiento que la Consejería de Sanidad es va a demanar a estos usuarios de un centro que ha sigut y es, como es el TOLA, un ejemplo de la cuida, de la cura de la gente con capacidades diversas, como definimos abans. El término que ha empleado, muy bien empleado, el señor Valentín Mateos de Esquerra Unida de repago. Hay veces que hay personas que han estado toda la vida pagando para que ahora les tornen a hacer pagar lo que ya nos han llevado a todos de las nómines, lo que nos lleven día a día, lo que paguen en impuestos para seguir pagando y más pagar y siempre es mateisos, la gente del pueblo, pagar. En el otro término que ella emplea, más técnico, para referirse a este tipo de personas en alguna discapacidad, si me lo puedo repetir, por favor, el término empleado. De capacidad diferenciada. De capacidad diferenciada es un término muy técnico y tal. Para nosotros, sobre todo para mí que lo ha vivido de propiet, esas personas son especiales, desde el cariño, desde el molt de cariño, son personas especiales. Y decirles a los gobernantes que quieren hacer este repagamiento sobre estas personas y personas con otras diversas enfermedades, que piensen que algún día les puede tocar a ellos, les puede tocar en la su familia, les puede tocar un nebón, les puede tocar un hijo, pueden tener ellos un accidente y pasar a ser, de lo que han sido, a tener que beneficiarse. Entonces, facen examen de reflexión y de consencia, se posicionen como es la nuestra idea, se posicionen del nuestro favor, se posicionen en esta ocasión a favor de Antonio Navarro en la buena propuesta que hace, se posicionen a favor del débil y del necesitado, que para eso son políticos y para eso la gente se ha votado. Nomás que eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Josefina. Muchas gracias, señor alcalde. Como ya sabeu, la moa vena feminista, que me caracteriza, pues voy a decir que aquel repagament, la más desfavorida es la dona. Es a dir, primero, se hacen parir fichos en capacidad inferenciada y después se hacen quedar en casa para cuidarlos a estos chicos que tenemos. Eso es lo que quiere el PP, que la dona estiga en casa y por eso las dones tenemos que tener como enemigo número uno a este PP, que nos está gobernando. Gracias, señora Josefina. Ay, perdón, señora Carolina. Muchas gracias, Serafín, señor alcalde. Bueno, agradezco a Antonio que ha recordado el tema de las noticias que han perdido hoy en el Levante y en las provincias en relación a este tema, la posibilidad que tiene la Consellería de rectificar o de negociar por la presión del Comité de Representantes de Personas en Discapacidad de la Comunidad Valenciana, el CERMI, de la CUP. Y, bueno, lo que ella ha dicho, que lo que se va a intentar es que se pueda compaginar la prestación per desempleo en un asistente personal y, bueno, que se fará carrer del transport, lo que ha dicho antes, ¿no? Y en relación a eso, el Ayuntamiento, bueno, la nuestra propuesta, parlant en Serafín y, davant de la sensibilidad que también tenemos, y que nos conocemos de primera mano, porque hemos estado en el centro y está hablando de la directora y tal, pues ya veremos cómo lo hacemos, pero durante este año haremos alguna línea de ayudas a la discapacidad, tal y como también teníamos previsto en el presupuesto que no ha aprobado ninguno haciendo este consistorio, pero nosotros continuamos con la intención de ayudar de alguna manera, aunque no tenemos concretada la línea de cómo va ser, pero si destinaran unos diners, tampoco sabemos la quantitat a este tema. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Senyor Antonio Navarro. No, pero yo resistí a eso, sí. Sí, sí, me mantinc. Nosotros nos inventamos, no hemos inventado el nombre del que pago y repago estas cosas. Es decir, y en la moción ya paréis, por la nuestra parte, inhumar repagament o repago inhumano. Lo que pasa es que las asociaciones que están en la movida utilizan la palabra copago en su movida y por no contradecir, pues no ir más allá seguramente de lo que toca. Y luego no es un nombre que a nosotros nos guste, pero es el que utiliza la coordinadora y la coordinadora habla de discapacidad y dependencia para recoger a nivel global toda la dependencia y toda la discapacidad en todos los centros ocupacionales y demás. Es decir, no son palabras que a nosotros nos gusten, ni más, mucho menos a nivel de enseñanza, pero es como se llama la coordinadora y por tampoco modificarle también sus conceptos. Nosotros lo que tenemos que luchar es, que es lo que está tratando de hacer las asociaciones, coordinadoras, centros de ocupación, residencias de día, residencias tuteladas, es porque desaparezca el decreto. El decreto ha de desaparecer. Esa es la lucha. ¿Que la que aparece hoy en la prensa es el camino? Sí, pero el camino es más fácil si directamente se elimina, se borra del mapa. Ese es el camino real. Lo que no puede ser es que ayuntamientos donde el propio PP está gobernando y está presentando mociones, el propio PP, incluso contra el propio decreto y aprobándolas, luego trata de salvar las barbaridades, salvarle el culo, al propio gobierno del PP poniendo dinero del municipio donde tiene que ponerlo la consellería. Lo que no puede ser es que el PP nos quite derechos y servicios sociales y luego nosotros vayamos a salvarle al PP cuando nos quita de más o les quita a los ciudadanos servicios y subvenciones y vamos nosotros a subvencionar o a cubrir esas quitas que hace el propio PP. Claro, es que no puede ser. En algún lado estamos fallando. Es decir, si el PP se equivoca a nivel de comunidad, pues que rectifique. Lo que no puede ser es que quite las competencias a los municipios, le quite las ayudas a los usuarios y luego encima vayamos nosotros a salvar la incompetencia del propio PP poniendo los dineros que él no pone para que todo quede igual. No, lo que habrá que ponerle contra la pared y es decir que anule el decreto una, una y otra vez. Y a los usuarios, no seremos nosotros, lógicamente, ya se lo dijimos en la comisión, que todas las medidas serán pocas, pero no es la faena de este ayuntamiento hacer eso. La faena de este ayuntamiento, que es esa, lógicamente, si no llega nadie, es denunciar y poner a caldo a la consellería por el trato inhumano que está dando a estos ciudadanos. Y que, por lo tanto, lo que tiene que hacer es eliminarlo. Porque el absurdo llega incluso hasta que a huérfanos que están en viviendas tuteladas y en una residencia, un centro ocupacional o una residencia de día, ha de elegir una de las dos cosas. El absurdo del decreto es tremendo. Por lo tanto, todas las ayudas, todas las suminuciones, no las discutiremos. Pero no es misión de este ayuntamiento, la misión es trasladar la queja, sumarse y que ese decreto desaparezca. Muy bien, muchas gracias. Passem a la votación. Calculegué per unanimidad. S'aprova la propuesta. Bé, pues, tanquemos el ple así y abrim las intervenciones del público. Bueno, fuera de la orden del día, sí que es una felicitación por parte de la Regidoria de Educación que le doy la palabra al señor Alfonso, que calculo que nos sumen todos a esa felicitación. Sí, muchas gracias. Bueno, por parte de todos, creo que la felicitación es al Colégio Sant Roc y al seu director, que ha sido nominado miembro de un equipo de directores para combatre el absentismo y el fracaso escolar. Y creo que es un... Para la nuestra comunidad educativa, es una cosa que nos tenemos que dar enhorabona y en especial al centro. Gracias. No, por unanimidad, le trasladamos al centro la felicitación. Passem a intervenciones del público. ¿Alguna intervención? Sí. Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Arroyo, afiliado a Unión Progreso y Democracia. Les quería preguntar, ¿ustedes han sido elegidos en unas elecciones municipales o en unas elecciones autonómicas o unas elecciones nacionales? Porque yo aquí lo que he visto esta noche es que ustedes hablan del aborto, ustedes hablan de la Bahía de Marruecos y del pueblo saharaui. No sé si corresponde a este ayuntamiento hablar de temas de política nacional o si, por el contrario, deberían estar ustedes hablando de cosas que le interesen a los ciudadanos de este municipio. Le contesté yo. ¿Volem contestar-li? A mi, por la mea parte, yo pienso que esto es un pleno donde, democráticamente, cada partido político porta las sus propuestas y se debatirá. Cuando un partido, que como mínimo está representado por una mayoría de gente, presenta una propuesta, es porque ese partido porta una propuesta de una parte de la ciudadanía que piensa que esas cosas se deben de tratar así. Se debe de tirar más rápido, más llar, más cort, pero todo lo que se debe de así es interesante. Y también lo que se aprova y se traslada a esos organismos correspondientes les está donando veu a ese organismo de lo que piensa los vecinos y vecinos de Silla. Entonces, cualquier propuesta que se porte así, una cosa es que se faca a lo mejor un debate llarg y pesado para las personas que a lo mejor nos pueden estar vechando desde las seues casas, pero si se hacen debates fluidos, pues todo va a ser así en el ple del ayuntamiento. Señor Valentín, ¿vuelvo a contestar? Sí, evidentemente, nosotros fuimos elegidos en unas elecciones municipales, pero pensamos en lo local, pensamos en lo autonómico y pensamos en lo estatal. De todas formas, muchas de las mociones que aquí se han planteado, incluso puntos anteriores, se han hecho referencia a acuerdos de junta de gobierno que deciden cosas de nuestro municipio, como podía ser el tema del CESP artificial, decretos en cuanto a ingresos que podía estar obteniendo este ayuntamiento. Creo que en ese momento no estabas todavía aquí en el pleno, pero sí que se han tratado algunas cosas concretas y mociones como pueden ser referentes al tema del aborto. Pues yo creo que yo conozco a gente afectada en mi municipio por esta ley del aborto y yo sí que creo que es un tema importante para que salga aquí y la gente se posicione, como también lo es el tema del comercio local, porque hay comercio local en mi municipio y el comercio local de mi municipio quiere saber cuál es la opinión de los partidos que forman parte del consistorio de cuál es su posicionamiento, si están por las grandes superficies o si están por el comercio local. Pero también lo son los agricultores jubilados. Muchos agricultores jubilados trabajan sus tierras y había mucha gente que estaba con miedo ante que podía pasar con esa inspección de trabajo. Y la situación del pueblo saharaui, pues hombre, la vinculación que tiene Silla con el pueblo saharaui yo creo que es de hace más de 25 años con los intercambios que se han producido la mayoría de los veranos. Yo creo que también hay muchos afectados en nuestro municipio por el cierre de Radio Televisión Valenciana. Yo creo que a mí me afecta porque yo ahora la sintonizo y voy ahí y no la puedo ver. Luego, también el tema del copago, pues tenemos el centro ocupacional del TOLA en nuestro municipio. O sea, que es que justamente todas las mociones que se han podido aquí debatir tienen un peso en el ámbito local importante. El problema es que los que están decidiendo estas cosas están en otros niveles administrativos, pero es importante que esté pleno y esté consistorio y se posicione como tal. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Sí, yo sí que quería contestarle a este señor que se ha presentado como representante de Un Progreso Democracia. Representante o militante, si que se la nombró a usted al partido. No, dirle que nosotros venimos así a hablar de la política, de toda la política, de la local, de la global, de todas las políticas, pero sí que le advertisco una cosa, si usted se pensa a presentar a las próximas elecciones municipales y por una de aquellas obtener la representación en este consistori, pues, plenos como estos cada volta van a ser más habituals, porque con las nuevas lleis de racionalización y sostenibilidad de la administración pública el contingut de estos plenos se va a quedar en no res, porque no tendremos absolutamente ninguna capacidad para decidir res y vendremos así, presentaremos un montón de mociones y lo del Consorcio de Bomberto de hoy, pues, es que no podíamos votar porque es que no sabíamos si eso sería que lo pagaría la Diputación o pagaría Pepe o pagaría Ospán. Ya no tenemos ni capacidad para decidir respecto de qué vamos a hacer y lo de Bomberto si tenemos que esperar. Por eso le digo que vaya preparándose porque tal vez nos queda para ir a la Provisión y a lo mejor el fútbol y a eso. El que vaya. Señor Antonio Navarro, por comentar alguna cosita respecto. Si de vegades son que pensem que los puntos que tratamos en el plenario no tienen directamente estar callados pero estar callados y no opinar pero no opinar porque no me toca tampoco sería más. No tendría más sentido vendrán a discutir i diners de la resta de los vecinos del nuestro pueblo no tienen por qué dedicarse ahí. Parlar de l'avortamento es importantísimo para el nuestro pueblo y para los colectivos y para los colectivos de dones y para los colectivos de dones y para los colectivos de dones menos que antes de los colectivos de dones y para 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 los colectivos de dones a tener crios porque todas las familias no son como el ala radical que tiene el Partido Popular casi todos también propensos al puz de y ven a diner a ellos y en el bolsillo ple la mayoría de famílies españoles padecen necesidad no es que en chiquets españoles y con más mejor pero el gobierno que se apoye estiga esa estiga malet tenga problemas no le tenga el chiquet no es que eso gracias muchas gracias señor Ivan gracias señor alcalde buenas días señor Arroyo mire qualsevol llei que se aplica per qualsevol estament polític afecta el vice de Silla siga l'Estat siga l'autonomia siga la Diputació o siga este plenari per tant jo no vaig a reiterar el que han dit els companys però sí que n'hi ha una diferència molt gran és a dir els de ser regidors d'aquest ajuntament que se elegís el poble de Silla segurament ens coneixen quasi tots personalment i si no per televisió i si no per referències cosa que és molt important i en segon lloc l'essència de la democràcia residís en els plenaris perquè el que vostè ha fet que es ving de si preguntar no pot fer-ho en ningun altre Parlament autonòmic nacional ni en cap puesto i una proposta de vostè no pot anar per si soles a ningun lloc en canvi hem debatit una proposta de l'avortament que ha portat el col·lectiu de dones de Silla per tant tot això que fem així sí que és important sí que és necessari i penso que és salut democràtica per això parlem de tot el que l'afecta a ciutadans de la política en general gràcies el mateix procediment que el acuerdo plenari al qual la empresa pueda acordar el contexte administrativo si això és així les tarifes que nosaltres ha aprobado el del 2014 no se van a aplicar se van a aplicar o como sí que se aplican ja no? vale, bueno es una pregunta luego pregunto porque viendo el orden del día de este pleno creo que ya en el anterior y alguno más ya no aparece la propuesta nosotros traíamos bueno nosotros no ustedes como equipo de gobierno y es lo que hizo que en este caso Esquerra Unida como oposición no presentase una moción fue que ustedes traían una propuesta de actuación institucional pero a palidad del drama social del desnornamento eso no ha vuelto a aparecer en el orden del día ni en este ni en el anterior y entonces es saber si ustedes tienen intención de volverlo a presentar y si no este grupo se encargará de presentarlo no, no, no aquí no se ha debatido no se ha votado vale, bueno sí y luego estando de acuerdo con la felicitación al colegio público de San Roque sí que me gustaría también que que la valla que hace una semana bueno hace una semana o dos semanas tiene delimitando lo que sería la posibilidad de desprendimiento de la cornisa pues si estamos de acuerdo en en que el colegio de San Roque está haciendo un trabajo importante pues seamos rápidos y ágiles en actuar no sé si hemos actuado hoy o ayer o sea lo pregunto si ya está reparada la cornisa perfecto pero si no es así que no estemos con una valla como habíamos estado si ya está reparado perfecto porque era una reclamación que había de la AMPA que llevaba varias semanas la valla vale y luego por último pedir disculpas públicamente porque parece ser que sí que es cierto que los vídeos que hacen referencia al pleno sí que están entonces no tengo ningún problema en pedir las disculpas públicamente porque era uno de los motivos era uno de los motivos por los cuales me abstenía parece ser que sí que es cierto porque yo esta mañana cuando he entrado puesto que los últimos plenos no tenían la misma estructura he entendido que no estaba te cambiamos y te ponemos aprobación o no nosotros volríamos hacer una pregunta y al mismo tiempo un preg lo comentábamos la otra vez en comisión pero quiero hacer público que en la plaza de l'Alteró en el parque de l'Alteró perdón en lo que es la borera donde están los bungalows que hacen el semicercle que envolten el parque pues ahí se han tallado pues no sé cuáles pero una cantidad de árboles prou significativa y davant de la sorpresa de que no sabíamos no sabíamos por qué sí que nos agradaría que se donara una explicación al respecto de por qué se han tallado todos esos árboles y lo más preocupante si esos árboles están para tallar por cualquier razón que estiquen malalts que estiquen fuera en un perill para las personas o demás es el pre que faig a continuación y es que se ha deixado una soca en lo que es la jardinera donde va el árbol que impedís que se pueda plantar cualsemos otro tipo de árboles si la intención es que eixa borera continúa estant aixardinada tal y conforme estaba per això la pregunta es per què se han tallat els arbres si se va actuar en la soca i se va llevar para preparar o para poder plantar altres tipos d'arbres y si esa es la intención del consistori que se planten altres tipos d'arbres o arbres nous en esos jocs y que no se queda ahí la soca y el hueco que se ha quedado ahora que queda un poquete ahí revocar la casal figuero sí senyor Andrés sí abans ha fet una xiqueta d'introducció per part del portaveu dels Verges en relació a un punt que ha anat a tocar que ha sigut una moció retirada per el bloc anava relacionada amb el de jaura els jubilats i ha fet una xiqueta d'introducció recordant el tràgic accident que va sofrir ahir un veí de silla tots el coneguem Simo el Barber ens agradaria des d'ací fer-li un reconeixement a esta persona acompanyar la seva família en estos moments tan durs que estan patint i desitjar-li el millor allà on va per altra part esta setmana passada fa dues setmanes perdó este regidor presentat registre d'entrada un número de firmes que comprenia entre 250 i 300 firmes que eren firmes dels veïns de les immediacions Avinguda Alacant Carrer Planets i Mediacions lo cual estan en contra totalment de la ubicació d'un centre islàmic a l'Avinguda Alacant número 76 crec que és 64 m'agradaria que em responguera a quina va ser la iniciativa o la solució que va prendre l'equip de govern en este cas l'alcalde ja que me pregunten els veïns que en cas no fora favorable per a lo que demanden ja que creguem que un local de concurrència pública sempre té que ser sentit el veí que va ser afectat i més quan es tracta d'un baix que depèn de l'edifici em diuen que volen saber quina és la resolució que impulsarà l'alcalde en este cas si no estan preparats ja per a fer una campanya d'arrepegada a més firmes ja que esta setmana passada me'n presentaren algunes més dit això lo següent és fer una xicoteta memòria de tot allò que estic plantejant de preguntes en tots els plenaris en relació extensiu i m'agradaria saber si s'han pres mesures en este cas també en el que van comentar del local cívic social que està ubicat al parc del Teró el que estaven d'alguna manera causant desperfectes havien trencat les portes dins es troba material de construcció lo cual pot ser susceptible de robatori i m'agradaria saber si s'han pres algunes mesures al desperte gràcies molt bé moltes gràcies alguna cosa senyora Josefina jo voldria recordar als ciutadans de Silla que el dia 8 i 10 març és el dia internacional de la dona i aquesta setmana que ve hi ha diverses activitats en la casa de la dona i el dia 8 dissabte de matí hi ha una volta a peu solidària per a replegar menjar per a Càritas molt bé moltes gràcies senyora Vicenç Arauzà moltes gràcies senyor alcalde bé jo tinc tres pregs que fer-li uno unos per a vostè directament o per a l'equip de govern espero que conteste que és sobre el casal el casal no l'edifici civisocial bueno civisocial no sé com es denominava però és el que està en el parc ubicat que en un passat era es va fer per al casal de la falla de mercat i hi ha un col·lectiu de gent que s'està preguntant tant de fallers com de la zona inclús vostè és conscient també de m'agradaria saber a l'ús socialista quin és quin és el posicionament que té vostè com a alcalde o quin és el posicionament que té l'equip de govern baix este punt perquè com vostè sap on estan ara és un lloc on no poden estar perquè ja tenim moltes queixes del veïnat està tenint molts problemes i estan demanant que s'espassi a altre lloc entonces la pregunta que fa el grup socialista és què és el que vostès barallen per a este col·lectiu de gent si me puc contestar després també preguntar s'ha dit antes que la casa la caserna de la policia la que està passant del camí Sant Rafael Sant Rafael per molir de Magalló saben que està a puntalar està a prou entonces sí està a puntalar sí sí està a puntalar entonces la pregunta la pregunta és molt senzilla la pregunta és crec que segurament el que vaig a preguntar és per la meva ignorància segurament que n'hi haurà una contestació al respecte però entenc que és una obra que està feta el 2010 o 2011 més o menys per tant n'hi haurà un segur de tot el que fa l'obra de tota empresa que fa l'obra ha de tenir un segur de garanties durant X anys i crec que està dins d'eixe temps la pregunta és a qui corresponga en este cas potser la senyora Isidro Prieto que és el d'obres i serveix si hi ha pres vostres mesures si se sap d'on veix d'efecte i què és el que se va fer al respecte perquè entenc que també és un perill bé i després una altra cosa que me tindrà de contestar segurament la regidora la regidora de personal que és que en l'any 2014 2015 van a donar-se quatre llocs de treball i se van a jubilar en els quals n'hi ha electricista fontaner i algun obrer entonces la pregunta és si vostès ja han pensat des de l'equip de govern com van a fer vostès la substitució d'aixes persones primer si van a substituir-les segon de quina manera ho van a fer i que mos diguin un poquet si ja ho han pensat si no ho han pensat quin terme tenen per a fer-ho i com ho van a fer moltes gràcies moltes gràcies senyor Ivan gràcies hem reclamat en anteriors plenaris un pas de peatons en el crucer que crec que és Nostra Senyora dels Àngels Carrer Montesa perquè n'hi ha dificultat n'hi ha molt de pas de gent que va cap a cap a mercat cap a estació els nens que van a l'escola del pati que tornen entonces un dels cruces se queda sense pas de peatons que és el crucer i a més n'hi ha un stop per tant ja ho havíem reiterat en altres ocasions si per favor se poguera mirar i pintar en terra el pas perquè és una zona perillosa ja n'hi ha un crucer en Francisco Boi i a més abans que sí que està quadriculat perfectament i faltaria pues quadrar-lo perquè se poguera cursar de totes les aceres a totes les aceres sense cap problema entonces els veïns no ho demanen perquè a més hi viu gent major n'hi ha molt de tràfic de gent de xiquets i de més i per tant per seguretat vial i per evitar qualsevol incident seria important pintar-lo quan tant és moltes gràcies bé començant per allò de vostè senyor Ivan el pas de peatons estava encomanat a l'escola taller però si vostè s'acaba a final d'any entonces el tenim que fer des de des de la brigada i és una de les coses que tenim pendents per a fer però que ho té en compte la brigada pel tema de les jubilacions li contesté jo mateixa senyor Vicent és un tema que tenim que fer una reunió en companyia del tècnic de l'àrea i debatir a veure quina solució li donem al respecte pel que fa al tema de la policia passa el cas d'una grieta perquè el tractament pel que sigui se n'ha vingut un centímetre d'on estava ubicada i en seguida anarem els tècnics municipals l'aparell d'ahora i l'arquitecte varem veure i des de en Dierros Daniel s'ha encomanat i ser reforç per a que aquesta viga se subsane i se problema en seguida pel tema de l'edifici que n'hi ha en el parc és un edifici que acabar-lo està al voltant de uns 150.000 euros 150.000 euros que avui en dia l'Ajuntament no disposa i que per tant l'Ajuntament n'hi ha altres prioritats que invertir en aquest edifici entón estem tenint reunions en aquestes associacions que vostè comenta que que tenen problemes i estem mirant una solució però per part municipal no anem a invertir ni un euro per a poder donar-li solució a aquesta associació o sigui qualsevol cosa que se produís que ha de ser en finançament propi d'aquesta associació agrair el recordar les activitats del dia 8 de la setmana del 8 de març i pel que comentava vostè senyor Andrés el tema de les seues queixes se passa al departament corresponent cada una del tema de les persones el tema dels peatons està en llista d'espera ja sap que li vas dir que no era una cosa urgent i de moment la brigada està fent les coses urgents i pel que fa al tema del centre islàmic li conteste el mateix que li vas contestar en el pleno passat sempre quan ese local reunisca les condicions que marca la llei ni jo ni vostè li pot negar a una associació el tindre ese local vostè ara està en l'oposició jo estic en el govern si està grem al revés vostè faria simplement el que marca la llei per moltes firmes que arroplegui si ese local complir les condicions que marca la llei se tindrà que donar la licència después pel tema de la casa del figuero de moment no tenim contestació senyor Navarro i el tema de la casa de la cultura estem acabant de rematar en temes de mobiliari l'ascensor n'hi ha un problema molt greu perquè l'empresa que va fer les obres contrata l'ascensor però no el paga a l'empresa que posa l'ascensor per tant hem de buscar una empresa que legalitzi l'ascensor d'eix edifici i després com ja li dic el tema de mobiliaris acaben de rematar han tingut converses internes entre l'àrea de cultura l'àrea d'obres i l'àrea de joventut per a veure de quina manera podem arrencar i ser difícil si no al 100% per almenys en un grau de percentatge per a poder fer activitats allà el tema del parc de l'alteró allà s'atrelladaria joventut i cultura sí la idea és que siga la casa de la cultura pel que fa del tema del parc de l'alteró senyor Melero no sé si vostè sabrà però algun veí s'ha dedicat a matar totes les arbres que n'hi ha allà en Ixa Curva en l'avinguda Tomàs i Valient i evidentment ara l'ajuntament hem de tallar-los de moments aquest d'ahir la soca no podem fer ningun altre tipus d'actuació perquè estem continuant poden totes les arbres del poble evidentment inmediatament no ens anem a reposar valen un diner a aquests arbres i si els veïns creuen que el que han fet és correcte evidentment ara no podem reposar-los doncs hauríem d'investigar qui es qui se dedica a matar arbres d'aquest poble que és un patrimoni de tots no podem deixar això que se quedeix no veïns després mirarem el tema de la proposta de mirarem la proposta de desnonament senyor Valentín i pel que fa al tema del conservatori senyor Alfonso Bueno estava gràcies senyor alcalde estava previamente el tema de la cornissa del col·legio si que le he de dir que este matí ha estat Miguel Cervera que és l'arquitecte tècnic de la conselleria n'està mirant i estem a l'espera de l'informe que el ser l'informe però vamos de fet després he parlat amb el subdirector territorial de obres i m'ha dit que li van donar la celeritat que calga per el tema però aquí li correspon a l'ajuntament o a la conselleria li correspon a la conselleria perquè això és una obra major és cap a la mosarosa és obra de manteniment de fet nosaltres on estem plegant a fer els informes tècnics pertinents remitim a la conselleria i ja és ella bueno gestionem políticament per a donar-li velocitat però ja és ella la que li toca en estos casos actuar respecte a la pregunta del senyor Antoni Navarro del cas del director del conservatori hem pretès encara que és un càrrec de lliure designació donar-li la màxima democratització al procediment en el sentit que hem convocat a tots els membres de l'organisme autònom a la comissió tècnica a totes les persones que tenen alguna cosa que dir en el tema d'esta elecció per traslladar les bases és cert que és cinedia és a dir el contracte no té límit però sí que és cert que com que és de lliure designació en el moment hi haguera alguna anomalia el CS podria aparèixer perquè així és la característica d'un càrrec de lliure designació Bé i per últim el tema de l'aula el secretari li contestarà millor que el secretari Se van aprovar totes alhora i en el moment en que se van aprovar inicialment totes les quatre anys en el moment en que s'aproven definitivament després de la primera publicació deixar passar el termini d'al·legacions i de la segona publicació la del 2014 es deu el mateix acord que s'ha de aplicar immediatament i la del 2011 2012 2013 també sols que la seva aplicació es traduïixi en el reintegrament de la diferència Una pregunta si l'empresa ara mateix recorreix no? He fet un contenciós l'empresa que va estar cobrant el que ella considera? L'empresa ha de estar cobrant el del 2014 a partir que estigui en vigor la tarifa aprovada i a més ha de estar aplicant si l'ajuntament o el juzgat no resol una altra cosa suspendre l'execució de l'acte ha de estar aplicant l'acord de reintegrament del que s'ha cobrat en excés els anys 2011 2012 i 2013 també a partir que entren en vigor i les tarifes s'ha aprobada després aquests anys que no ho faça acabarem Moltes gràcies a tots i fins al pleno que ve que passen bones falles gràcies Gracias.